Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'm a stack breaks up, build what I want to make, yeah I'ma do it my way. Yeah I'ma do it my way. Capítulo 5. El progreso, tiene su precio. Sentado en un árbol y espiando a través de una serie de ventanas del tercer piso, estaba Naruto, de 8 años. Pudo ver que el primer examen estaba por terminar. Los genin que no hicieron el examen estaban saliendo de la academia porque no podrían pasar a la siguiente etapa de los exámenes de Chunin. Naruto estaba recopilando información porque su maestro quería que se infiltrara en la segunda etapa de los exámenes Chunin. Llevaba un abrigo más grande que el que llevaba dos años antes pero, aparte de eso, tenía el mismo estilo de ropa que antes. La segunda etapa de los exámenes Chunin fue una batalla entre equipos en el campo de entrenamiento 44. Plagueis quería que Naruto se colara en los exámenes para obtener un pergamino de uno de los equipos genin que intentaba aprobar. A cada equipo se le entregó un solo pergamino de un conjunto y necesitaban obtener uno de cada pergamino para aprobar el examen. Tuvieron 5 días en el bosque para hacer esto y no pudieron abrir los pergaminos. Naruto sabía que su maestro lo estaba poniendo a prueba para determinar en una situación de la vida real donde estaban las habilidades de Naruto. La prueba también fue una oportunidad para obtener información valiosa y experiencia de lucha. Aunque todos los participantes en los exámenes eran genin, todavía tenían muchos jutsu y técnicas diferentes que podrían ser útiles. Su maestro le había enseñado recientemente una habilidad de la fuerza que podía usarse para obtener conocimiento de otra persona. Todo lo que Naruto tendría que hacer era encontrar un escuadrón genin que pudiera tener jutsu y derrotarlos. Si los eliminaba, no podría obtener mucho conocimiento de ellos, así que tuvo que noquearlos y mantenerlos con vida. Planeaba usar el sigilo y la astucia sobre el poder para derrotar a 3 genin. Esa era la razón por la que Naruto estaba espiando a los participantes. Quería determinar cuáles serían un buen objetivo y podrían tener jutsu que pudiera usar, así como también tener una idea de sus debilidades. Nunca está de más obtener la mayor cantidad de información posible. El maestro Plagueis todavía estaba de regreso en el escondite ya que esto era algo que Naruto lograría por sí solo. Naruto se llevaría el holocrón de su maestro al bosque colocándolo en el sello de su brazo, pero Plagueis solo intervendría si su alumno estaba a punto de perecer. La atención de Naruto se desvió del genin, cuando una bola de tela voladora se estrelló contra las ventanas de la academia. Naruto parpadeó mientras miraba a través de sus gafas y se preguntaba qué estaba pasando hasta que se reveló una mujer y la tela resultó ser un gran cartel. Se detuvo para no sudar al verlo y se subió las gafas para que descansaran sobre su frente. No pudo reunir otra información ya que el examen había terminado. En realidad, Naruto estaba bastante lejos de la academia y estaba usando un par de gafas que él mismo había creado. Eran una pieza de tecnología interesante que había creado a partir de un par de electrobinoculares muy grandes que se encontraban en la nave espacial. Desarmó los binoculares para descubrir cómo funcionaban y luego combinó la tecnología con un par de gafas más pequeñas y livianas para hacer algo mejor que ambos. Eran ligeros y fáciles de usar y al mismo tiempo tan buenos como los electrobinoculares. Con la misma visión y poder de aumento. Con una pequeña modificación en la fuente de energía, los hizo funcionar con una batería de chakra que se vendía comúnmente en las aldeas ninja y convertía el chakra del usuario en electricidad. Los electrobinoculares originales le parecían demasiado pesados y voluminosos para su uso, por lo que creó su propio par utilizando todo el conocimiento y las enseñanzas que había aprendido del maestro Plagueis. Naruto le había preguntado a su maestro por qué los binoculares eran tan pesados y grandes si la tecnología de la galaxia era tan avanzada. Plagueis respondió que eran grandes porque tenían que acomodar numerosas especies y si los hacían demasiado pequeños, entonces la empresa no podría venderlos a tantos clientes. En cuanto al peso, explicó que eran increíblemente duraderos y que la gente no compraba nada a menos que fuera un poco pesado, ya que podía ser una marca de imitación o simplemente más bien barato. Naruto había aceptado la explicación pero todavía pensaba que era extraño. Se suponía que la tecnología iba a volverse más pequeña y ligera, y no al revés. Sin embargo, estaba muy satisfecho con sus nuevas gafas. Estaba a punto de dejar su lugar entre los árboles y prepararse para esta noche, cuando sintió algo y vio algo por el rabillo del ojo. Era un genin de Konoha sentado contra una valla un poco lejos de la academia. Estaba hablando con un honin, posiblemente su sensei, y probablemente acababa de reprobar el examen. El chico parecía bastante deprimido y a Naruto realmente no le importaba, pero algo que dijo el honin había hecho que el genin se enojara bastante. Naruto podía sentir las emociones del chico a través de la fuerza. Sintió júbilo, sorpresa y esperanza. Ahora curioso, Naruto se bajó las gafas y se concentró en la escena. Las gafas no tenían ningún tipo de función para saber lo que decían y Naruto no podía leer los labios, pero en este caso no era necesario. Usando la fuerza pudo concentrarse en el área que quería y escuchar la conversación ya que no estaba tan lejos. Un ninja normal no habría podido escuchar lo que decían, pero Naruto estaba lejos de ser normal. Escuchó atentamente mientras el honin le contaba al genin sobre un método alternativo para aprobar los exámenes Chunin. Se trataba de robar un objeto y un pergaminó de la torre del ocaje. Naruto ahora estaba muy interesado en esta conversación ya que podía darse cuenta de que el honin estaba mintiendo y manipulando a su propio alumno. El estudiante no solo le creyó sino que estaba dispuesto a robarle esos objetos al ocaje para demostrar su valía. Que patético punto apóstrofo pensó Naruto y no podía creer que alguien pudiera caer en ese simple truco. Se suponía que Naruto regresaría a su apartamento para prepararse y luego se detendría en el escondite y se llevaría el holocrón de su maestro con él. Sin embargo, esta nueva información era demasiado buena para dejarla pasar e hizo un cambio de planes. En lugar de dirigirse a su apartamento, se dirigió directamente al escondite e hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie lo siguiera. Desde que su alumno se fue a recopilar información para su examen esa noche, Plagueis había estado sumido en una profunda contemplación. Sus pensamientos iban desde su situación actual, su alumno y el futuro. Desafortunadamente, su situación actual no había cambiado mucho en los últimos tres años. Sin embargo, estaba fuera de la nave estelar y estaba aprendiendo todo lo que podía sobre el ninja y la misteriosa energía conocida como chakra. Al enviar a Naruto al Bosque de la Muerte para recuperar un pergamino de un equipo genin, Plagueis planeó ver en qué tipo de nivel se encontraba su alumno. Era difícil saberlo ya que él, sin un cuerpo, no podía probar a su alumno por sí mismo. Podría ser increíblemente peligroso ya que Naruto tendría que perseguir a un escuadrón de genin y no a individuos. Esa fue una de las razones por las que Plagueis iría con él. Estaría allí para proteger su inversión pero no para dar ningún consejo a su alumno. Naruto tendría que idear un plan porque ambos sabían que tal vez no podría enfrentar a 3G ni nada vez, especialmente si su trabajo en equipo era bueno. En los últimos dos años, Naruto había seguido creciendo a un ritmo impresionante. Sidious había sido un prodigio y Plagueis lo había entrenado al máximo, pero Naruto estaba absorbiendo todo lo que le enseñaba y progresando a través de pura fuerza de voluntad y trabajo duro. Sin embargo, Plagueis todavía se contuvo en su entrenamiento de Naruto porque no quería romper la regla de 2, pero su curiosidad seguía superándolo y se encontró enseñándole a Naruto un poco más de lo que debería. Durante sus 7 años de aislamiento en el barco, mientras estaba bajo el lago, Plagueis tuvo mucho tiempo para la introspección. Examinó los eventos que llevaron a su deceso y los acontecimientos que probablemente condujeron a ello. Lo que descubrió fue que durante su época como Lord Sith, se había alejado del objetivo principal de los Sith, que era la conquista galáctica. También había dejado de monitorear a su aprendiz y eso llevó a que Sidious tuviera tiempo más que suficiente para conspirar contra él. Plagueis se había centrado más en su investigación y conocimiento que en los objetivos adecuados de un Lord Sith. Se había desviado de las enseñanzas de la regla de 2i, mediante el método histórico de la ascensión, Sidious había tomado su lugar. Plagueis todavía se sentía enojado por cómo había sucedido y había planeado venganza por un tiempo. Pensó que había dejado atrás esos sentimientos, pero cuando vio a su actual estudiante progresar y se dio cuenta del potencial que el niño podría tener, se encontró pensando en vengarse de su antiguo aprendiz y usar a Naruto para hacerlo. Su cuerpo quedó, en su mayor parte, destruido. Sidious había usado Force Lifting en su cuerpo durante un período prolongado y probablemente destruyó cualquier esperanza de recuperar a un utilizable. La clonación era difícil ya que estaba prohibida en la república y requería un gran conocimiento para poder realizar un clon con éxito. También era muy difícil crear un clon de una persona sensible a la fuerza, ya que podría provocar inestabilidad mental, pero a Plagueis no le preocupaba eso ya que sólo buscaba crear un clon vacío o simplemente un cuerpo para que lo habitara su espíritu. Sabía que sin ningún adnutilizable, no podría crear su cuerpo original y tal vez tendría que usar algún otro cuerpo. Eso trajo sus propios problemas, ya que un cuerpo diferente podría no ser capaz de contener su espíritu tan bien como lo haría su cuerpo original. El cuerpo podría descomponerse con el tiempo y se vería obligado a transferirse a un nuevo cuerpo una y otra vez. La posesión estaba fuera de discusión a largo plazo, ya que eso tenía un lapso de tiempo aún más corto que usar un cuerpo clon diferente al original. La clonación era la mejor perspectiva para lo que estaba pensando. Era problemático pero aún mejor que su posición actual. Tomaría algún tiempo reunir los recursos y la tecnología necesarios, pero podría ser posible. Primero tendrían que salir de este planeta y regresar a la galaxia para que tales planes sean fructíferos. A medida que Naruto adquirió más conocimiento de sus enseñanzas, pudieron regresar al barco y trabajar en el diagnóstico de los posibles problemas que tenía el barco y en investigar el problema del combustible. Por lo que Naruto pudo ver por la computadora de la nave y su propia inspección, la parte inferior del casco tenía varias microfisuras por el impacto y necesitaría ser reparada. El barco aún podría volar y viajar sin las reparaciones. Sin embargo, existía la posibilidad de que las fuerzas ejercidas sobre la nave por la aceleración y los viajes espaciales barra atmosféricos pudieran causar que esas fracturas se expandieran y propagaran, lo que podría conducir a una falla catastrófica del casco. No era algo que Plagueis estuviera dispuesto a arriesgar. Para solucionar las microfisuras, sería necesario sacar el barco del lago y realizar trabajos de reparación en la parte inferior del barco. Necesitarían algún lugar para guardar el barco a ese momento y tendrían que alejar el barco de la aldea ninja sin que nadie se diera cuenta. Fue una tarea difícil, no imposible, pero sí difícil. Tendrían que sacar un barco de 30 metros de largo, que no tenía combustible, fuera de un lago, mientras que a menos de media milla de distancia había una aldea ninja y patrullas en el área. Hasta el momento, Plagueis no estaba completamente seguro de cómo hacerlo. El combustible que utilizaba la nave no era algo exótico como la hipermateria. En realidad, la nave fue impulsada por una reacción química que produjo suficiente energía en la cámara de reacción para impulsar la nave. La reacción requirió la mezcla de dos químicos complejos que formaron una reacción muy enérgica en la cámara del reactor de la nave. Una sustancia química ya estaba presente en el reactor y la otra se alimentó al reactor en una cantidad constante para propagar la reacción. Los productos químicos eran bastante complejos, pero era posible que el planeta tuviera los recursos y la tecnología necesarios para crearlos adecuadamente. Plagueis no estaba exactamente seguro de cómo se llamaban los químicos, pero la computadora de la nave contenía la composición química de cada uno, por lo que sólo necesitarían recrear esos químicos. Habría que encontrar los recursos sin procesar, lo cual podría no ser tan difícil, pero tendrían que experimentar combinando esos químicos para encontrar la proporción y la fórmula correctas. Entonces, habría que fabricar mayores cantidades de productos químicos. Por lo tanto, necesitarían un laboratorio y un lugar para crear los productos químicos. Eso también fue difícil pero no imposible. Por el momento, Plagueis todavía no sabía cómo solucionarían estos problemas, pero tenía la sensación de que si esperaban, llegarían oportunidades. Mientras tanto, continuaría entrenando a Naruto y aumentando el conocimiento del rubio para que pudiera actuar en cualquier momento cuando apareciera una oportunidad. En realidad, Naruto había estado mucho más interesado en las enseñanzas que a Sidious no le gustaban. Sidious odiaba aprender sobre droides o cualquier tipo de máquina y no estaba interesado en ningún dispositivo además de su sable de luz. A Naruto le gustaba jugar con casi cualquier cosa que pudiera conseguir. Plagueis tuvo que mantenerlo alejado del droide médico y de la nave, de lo contrario, Naruto ya habría desarmado el droide o habría intentado examinar los sistemas sensibles de la nave. A Sidious tampoco le importaba mucho la historia, ya fuera la historia de los Sith o simplemente la galaxia en general. Si Sidious no veía ningún valor en ello y para sus planes futuros, entonces no le preocupaba. Solo los holocrones y los textos Sith que Plagueis había recopilado y heredado eran de interés para Sidious y solo por el poder que podían proporcionar. Naruto, sin embargo, estaba increíblemente interesado en cada fragmento de la historia que Plagueis estaba dispuesto a compartir con él. Pasó horas dentro de su paisaje mental escuchando a su maestro hablar sobre la galaxia. Realmente no importaba de qué hablaba Plagueis porque Naruto disfrutaba escuchándolo todo. La rubia tenía cierta afición por la información sobre Darth Revan y el Jedi Revan. Eran el mismo ser pero dos personas diferentes con objetivos y pensamientos completamente diferentes. Revan fue una vez Jedi pero cayó al lado oscuro y después de perder la memoria, volvió al lado luminoso de la fuerza. A Naruto no le importaba nada su propia historia que le enseñaban en la academia, solo la historia de la galaxia que le enseñó su maestro. Naruto también estaba interesado en las civilizaciones antiguas como los Rakatans y los Gre. Plagueis sabía más sobre los Rakatans que la mayoría de las personas de la galaxia. La república había borrado todo conocimiento de la antigua civilización que una vez gobernó la mayor parte de la galaxia. Los Rakatans eran una especie de humanoides anfibios sensibles a la fuerza que desarrollaron tecnologías impulsadas por la fuerza para explorar la galaxia. Incluso era posible que crearan la tecnología de hiperimpulsor que todavía se utilizaba miles de años después. Usaron esta tecnología para conquistar y esclavizar partes de la galaxia. Los Rakatans no pudieron visitar ningún lugar que quisieran ya que la tecnología única impulsada por la fuerza solo podía visitar planetas que eran fuertes en la fuerza. Poco se sabía sobre las razones exactas de la extinción o casi extinción de la especie. En algún momento, aparentemente ya no pudieron usar la fuerza y perdieron todos los planetas que habían conquistado. Cuando Lord Bane, el fundador de la actual línea SIT, visitó su planeta de origen hace mil años, la especie había desaparecido. A Naruto le resultó muy interesante que el hiperimpulsor Rakatan fuera posteriormente modificado y utilizado por los humanos para explorar el universo. Usaron una fuente de energía diferente para el dispositivo y pudieron ir a casi cualquier lugar en sus naves espaciales. También aprendió cómo personas de diferentes especies habían ido poblando lentamente la mayor parte de la galaxia. Era probable que una de esas naves hubiera llegado a su propio planeta y de alguna manera surgieran el ninja y el chakra, aunque ni Plagueis ni Naruto tenían idea de cómo había sucedido. Los Greer eran otra civilización antigua, solo que todavía existían pero habían perdido la mayor parte de su tecnología. Eran una raza de cefalópodos grises con seis brazos en forma de tentáculos. La tecnología Greer se creó tanto como una obra de arte como como una pieza de tecnología y se necesitó mucha práctica y capacitación para utilizar la mayor parte de su increíble tecnología. Desafortunadamente, durante los muchos milenios que existieron, las personas que tenían este conocimiento no lograron transmitirlo a la siguiente generación y finalmente no tenían idea de cómo usar la mayor parte de su asombrosa tecnología. Nadie más podía usarlo tampoco y, a pesar de intentar usarlo, nunca pudieron redescubrir cómo operarlos. Naruto encontró fascinante casi todo lo que su maestro le dijo sobre la galaxia y no podía esperar a verlo algún día de primera mano. Además de entrenar la mente de Naruto, Plagueis también había guiado el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento físico, el manejo de la espada y el trabajo con chakra de Naruto. Mientras estaba dentro de las mentes de varios de los maestros Chunin, Plagueis había conseguido diferentes métodos para entrenar el control del chakra de Naruto e hizo que la rubia trabajara en todos ellos. Naruto aún tenía que obtener muchos jutsu poderosos y sólo tenía los tres de la academia, así como los pocos otros jutsu de Rango e Ide que estaban disponibles en la academia. Naruto los había aprendido todos y estaba desesperado por algún jutsu elemental. Sólo había pasado tres años acumulados en la academia, pero había avanzado un grado tres veces distintas. Durante un año a escolar lo habían adelantado dos veces. Ya estaba en su quinto año de estudios y sólo le quedaba un año antes de graduarse. Desafortunadamente, lo que aprendió en la academia realmente no fue suficiente para satisfacerme al maestro ni al estudiante. Ambos querían aprender mucho más sobre jutsu pero no tenían una muy buena manera de adquirir este conocimiento. Tendrían que esperar un año más antes de que Naruto pudiera dejar la academia. Mientras tanto, Plagueis había comenzado a enseñarle a Naruto los conceptos básicos de la Alquimia Sith. La Alquimia Sith era una práctica antigua que involucraba numerosos métodos diferentes para aumentar o crear objetos y alterar seres vivos. Las aplicaciones de la Alquimia Sith podrían ser fortalecer y aumentar armas y armaduras, mejorar genéticamente diferentes especies y facilitar su control, o incluso crear objetos y pociones con funciones únicas, como el amuleto que Naruto había encontrado años antes. Esta práctica era mucho más antigua que los inicios de la Orden Sigmodena y se remontaba a la especie Sith original hace miles de años. Durante ese tiempo, se había perfeccionado hasta convertirse en una ciencia increíble que era útil para aquellos que podían ejercerla. La Alquimia requería más conocimiento que la habilidad de la fuerza, por lo que era algo que Naruto definitivamente podría aprender con el tiempo. Plagueis dudaba que Naruto alguna vez fuera capaz de utilizar los aspectos más biológicos de la Alquimia Sith, pero creía que Naruto podría beneficiarse al aprender a crear objetos o mejorar armas y armaduras. Uno de los planes que tenía Plagueis era que Naruto creara un arma para sí mismo usando la Alquimia Sith. Desafortunadamente, los métodos exactos para crear espadas Sith antiguas se perdieron con el tiempo, especialmente después de que tanto los Sith como los Jedi cambiaron a sables de luz. Si bien los métodos de forja se habían perdido, la información de aumento no. Los pergaminos y libros que los traficantes de armas habían tomado de las habitaciones de Plagueis trataban todo sobre temas de Alquimia Sith y sus usos. La manipulación del Midi-Cloriano en la que Plagueis había estado trabajando antes de su trágico final también estaba relacionada con la Alquimia Sith. Plagueis también había estado estudiando varios amuletos en su tiempo libre para quizás crear el suyo propio. Los amuletos Sith tenían muchos poderes diferentes de los que podían imbuirse. Algunos eran para curación, protección, comprensión de idiomas y ayudar a canalizar el lado oscuro. Plagueis había buscado varios ejemplos y encontró tres. En realidad, no había tocado a dos de ellos porque podía decir que habían sido maldecidos de alguna manera usando Magia Sith, que era una práctica completamente diferente. El tercer collar que tenía Plagueis, que no fue abierto por el traficante de armas y permaneció en su caja sellada, era para comprender el antiguo idioma Sith. Plagueis lo había encontrado décadas antes y le había ayudado a comprender todo lo que estaba escrito en los pergaminos hasta que finalmente aprendió por sí mismo a leer y escribir en los antiguos Sith. Plagueis ya había comenzado a enseñarle a Naruto a leer, hablar y escribir en el antiguo idioma Sith. A lo largo de su vida, Plagueis se había convertido en un maestro de muchos aspectos de la Alquimia Sith y con su conocimiento, planeaba enseñarle a Naruto lo que necesitaría saber para mejorar un arma con Alquimia. Normalmente habría sido un problema, ya que el método de forjar una espada Sith se había perdido, pero ahí fue donde entró en juego el segundo Holocron. El segundo Holocron que Plagueis tenía con él era en realidad un antiguo Holocron Jedi. Lo encontró y lo guardó mientras intentaba acceder a su información. La mayor parte todavía no era accesible para él porque no estaba alineado con el lado luminoso de la fuerza, pero pudo acceder a información sobre la creación de una espada Jedi. Antes de que los Jedi usaran sables de luz, en realidad forjaban espadas usando metal, un horno y la fuerza. Tenían la misma conexión con esas hojas que con los sables de luz y las hojas eran similares a las hechas por los Sith. Finalmente, ambos bandos dejaron de usar espadas en favor de sables de luz, pero Plagueis siempre tuvo una fascinación por lo arcaico y en un momento quiso hacer una espada Sith o al menos algo similar. Por eso se acerró al Holocron Jedi, a pesar de que desde entonces no le ha proporcionado ninguna otra información útil. Haría que Naruto usar a los métodos de forja Jedi y las propiedades de aumento de la Alquimia Sith para crear su propia arma. La mayoría de las espadas creadas con los métodos de los Jedi eran casi indestructibles e incluso podían bloquear un sable de luz. Definitivamente sería una buena arma para Naruto, al menos hasta que tuviera los materiales para crear un sable de luz. Plagueis había pasado varios meses repasando toda la información que Naruto necesitaría saber para crear su propia espada y no pasaría mucho tiempo hasta que pudiera intentar crear una. La aldea tenía muchos hornos que podían usarse y Naruto no requería mucho conocimiento sobre cómo forjar un arma, ya que usaría la fuerza para guiarlo. Habían estado debatiendo sobre de qué metal es hacer la hoja e incluso qué características adicionales, si es que alguna, debería tener la hoja. Naruto había querido desarmar una de las vibro cuchillas que estaba en el barco y usar la tecnología de vibración para afilar su espada y tal vez potenciarla con chakra. Plagueis había sugerido algo de metal fuera del barco, así como el chakra metal que los ninja usaban en algunas de sus armas. Costaría bastante dinero, por lo que Naruto había estado ahorrando para comprar el metal y el uso del horno. Era mejor que usar trucos mentales, ya que la gente preguntaba de dónde sacó Naruto la espada, pero él podía responder que la había hecho él mismo. Podrían preguntarle cómo, pero nadie podría obligarlo a responder. La técnica para crear el arma podría considerarse como algo que Naruto inventó él mismo y eso significaría que estaba protegido de responder preguntas al respecto porque era similar a la creación de Jutsu. Si alguien creaba una nueva técnica, no tenía obligación de contárselo a nadie y estaba protegido como si tuviera una patente sobre la técnica. Fue en ese punto de su proceso de pensamiento que sintió que su alumno se acercaba a su escondite. Naruto entró al escondite y se arrodilló sobre una pierna ante el holocrón de su maestro que estaba sentado sobre un pedestal hecho de piedra en el escondite. Maestro, mientras espiaba a los participantes del examen, me encontré con algo y pensé que debería decírselo. Habló Naruto con la cabeza ligeramente gacha. La forma espiritual de Plagueis apareció sobre el holocrón. Dime. Declaró Plagueis ya que estaba bastante interesado en cuál podría ser este desarrollo. Naruto no iba en contra de sus órdenes a menos que sintiera que era importante. Naruto levantó la cabeza y miró la proyección de su maestro. Durante mi espionaje me encontré con un Honin que estaba consolando a su estudiante Genin por no haber aprobado los exámenes. Le habló a su estudiante sobre un método alternativo para aprobar que implicaba robar varios elementos. De la torre Okage. Uno de los cuales era una espada y el otro un pergaminó. El Honin mencionó que la espada pertenecía al Nidaime y creo que podría ser el Reijin. No se mencionó nada sobre el pergaminón y lo que contenía. Sobre la prueba era mentira pero la otra información que dio, sobre los objetos y su ubicación, parecía veraz. Declaró Naruto y pudo sentir una pequeña cantidad de sorpresa e interés proveniente del espíritu de su maestro. Los pensamientos de Plagueis ya se movían por posibles escenarios para conseguir la espada. Desde que escuchó la existencia de las espadas en una de las conferencias en la academia, había estado interesado en ellas. No todos los días se mencionaba una espada con una hoja hecha de energía eléctrica pura en un planeta de tan baja tecnología. Plagueis sintió curiosidad al instante e hizo que Naruto hiciera varias preguntas sobre la espada durante la clase. Desafortunadamente, parecía que la mayoría de los ninjas solo conocían información básica sobre la espada y nada específico. Sabían sobre la energía eléctrica y quién había usado la espada en el pasado, pero en realidad nada más. También se sabía que la espada estaba en algún lugar de la torre del Okage, pero eso era todo. Naruto había escuchado no solo la ubicación de la espada, sino también un complot de un ninja de la aldea para usar a su propio estudiante para robarla. El pergamino que venía con él también podría ser importante, pero también podría ser algo que no fuera importante para ellos. El problema era qué hacer con la información que Naruto había traído. Plagueis obviamente quería la espada, pero necesitarían conseguirla de una manera que no los implicara de ninguna manera e hiciera que otros asumieran la culpa. Tendrían que ocultar toda participación en el robo, lo que podría ser difícil ya que los ninjas podrían rastrear el olor y también el chakra. Sabían exactamente a qué hora el chico estaría robando el raijin y el pergamino. Naruto podría esperar hasta después del robo y luego interceptar al ladrón, también podría esperar hasta más tarde e interceptar al ladrón y a su sensei juntos, o podría hacer algo completamente diferente. También hubo una oportunidad con el honen sensei, ya que debería conocer muchas técnicas ninja diferentes, además de tener al menos una o dos afinidades con la naturaleza y haber trabajado en el entrenamiento para esas afinidades. Si Naruto pudiera incapacitar al honen, entonces podrían obtener información valiosa de alguien que era un traidor y prescindible. A Plagueis le pareció extraño que un genin pudiera ingresar a lo que debería ser una instalación muy segura, pero las instrucciones habían sido bastante simples y el honen le había proporcionado a su alumno el horario de patrulla y donde estaban ubicadas las trampas. Lo único que quedaba por hacer era decidir un curso de acción. Naruto llegó una hora antes de que se suponía que el genin atravesaría las patrullas ninja y tomaría los dos artículos. Naruto planeaba llegar hasta ellos antes de que el genin pudiera hacerlo. No sabía si el genin sería capaz de obtener los artículos y si no podía entonces serían colocados bajo mayor seguridad, por lo que era mejor usar la información proporcionada por el honen para llegar allí primero y asegurarse de que pudo adquirir la espada. Pasar a los guardias fue mucho más fácil de lo que Naruto o Plagueis imaginaron que sería. Naruto estaba tratando de suprimir su chakra e incluso usando sus poderes de la fuerza para ayudar a suprimirlo. También estaba usando un jutsu muy básico para eliminar activamente cualquier rastro de olor que pudiera dejar atrás. Naruto caminó silenciosamente por los pasillos sombreados de la torre Okage. Podía sentir donde estaban los guardias, ya que Plagueis le había enseñado cómo detectar correctamente a los ninjas con la fuerza. Fue difícil aprender pero Naruto pudo lograrlo. El truco consistía en sentir un vacío en la fuerza que correspondía a un ninja cuyo chakra impedía que la fuerza entrara en su cuerpo. Las patrullas movían exactamente como los honen habían dicho que lo harían. Naruto encontró la habitación y la puerta ni siquiera estaba cerrada. Al entrar al cuarto oscuro, supo donde estaban las trampas y se aseguró de no activarlas. La habitación era una especie de biblioteca o estudio, ya que tenía estanterías en la mayoría de las paredes y un escritorio en una esquina. Se dirigió a la pared detrás de la cual supuestamente había una habitación secreta y que contenía los objetos que buscaban. Naruto encontró el mecanismo oculto y lo activó. Una parte de la pared se abrió para revelar la habitación y Naruto se aseguró de no activar ninguna de las alarmas en la apertura. El mango de un arma estaba en una vitrina junto con un pergamino. Naruto miró fijamente el mango y le recordó algo que su maestro le había descrito muchas veces. A través del enlace compartido, Naruto preguntó. ¿Maestro, es eso un sable de luz? Pero no recibió respuesta ya que la mente de Plagueis era un revoltijo de pensamientos sobre este nuevo desarrollo. Naruto estaba a punto de decir algo más cuando sintió que su maestro lo instaba a completar lo que estaban aquí para hacer. Antes de irse, Naruto pegó una etiqueta explosiva en la pared en la entrada de la sala de la biblioteca. Había calculado cuánto tiempo le llevó a pasar a los guardias, entrar al edificio y entrar a la habitación secreta. Los ninjas siempre eran puntuales y eso sería una ventaja para él. Naruto caminaba por la calle vestido con una capa oscura. La capa era una capa de supervivencia del barco. Decidió usarlo para ocultar aún más sus rasgos mientras robaba de la torre Okage. Naruto viajaba a un edificio de apartamentos. La habitación específica que estaba buscando pertenecía a Rokuso Aoi, quien era el honen que quería que su estudiante genin robara los artículos de la torre Okage. Mientras Naruto atravesaba un área sombreada, emergió en el refugio del genin que Aoi había convencido que se convertiría en un chunin al tomar con éxito los objetos que tenía. Ese genin se llamaba Morino Irate, aunque Naruto en realidad no lo sabía. Todavía faltaban 20 minutos o más antes de que se suponía que Irate se infiltrara en la torre Okage, por lo que Naruto tuvo mucho tiempo para lo que necesitaba lograr. Al entrar al edificio de apartamentos, se dirigió a un apartamento específico. Naruto encontró el apartamento correcto y llamó. Pasó un momento antes de que Aoi abriera la puerta y se encontrara cara a cara con su alumno, quien se suponía que le robaría un pergamino y una espada en poco tiempo. Aoi era de estatura promedio con cabello verde puntiagudo y ojos azules. Se sorprendió bastante al ver a su Irate en su casa cuando abrió la puerta. ¿Se echó atrás? ¿Ha descubierto que la prueba era falsa? Pensó Aoi mientras su brazo buscaba un kunai detrás de la puerta. Si su alumno no iba a robar para él, entonces tendría que silenciarlo y asegurarse de que nadie pudiera descubrir su traición hasta que fuera demasiado tarde. Antes de que Aoi tuviera la oportunidad de llegar al kunai, Irate levantó la mano como diciendo alto y Aoi fue lanzado contra una pared en su pequeño apartamento. Su visión borrosa ya no veía a su estudiante parado en la puerta, sino a una figura envuelta en una capa que recordaba a un ambú pero sin máscara de porcelana. Aoi intentó levantarse y fue por sus armas. No tenía idea de lo que estaba pasando pero algo había salido mal y necesitaba salir de allí. La figura encapuchada entró en el apartamento y volvió a levantar la mano en un movimiento de agarre. En un instante, Aoi no pudo mover su cuerpo. Su mano todavía tenía varios kunai que había estado a punto de lanzar. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar y no le permitiera moverse en absoluto. Ni siquiera podía respirar ni pedir ayuda y poco a poco lo apretaba con más fuerza. La figura encapuchada caminó hacia él y la puerta del apartamento se cerró detrás de él sin ayuda. Mientras aún estaba inmovilizado, Aoi intentó todo lo que se le ocurrió para liberarse. Pensó que tal vez estaba en un genjutsu pero cuando intentó disiparlo, no pasó nada. Aunque era un honin, en ese momento estaba aterrorizado y pensó que lo iban a eliminar. Observó impotente como la figura se detenía a solo un pie de distancia de él. No podía ver ningún ojo mientras la capa ensombrecía su rostro. La otra mano de la figura se levantó y se dirigió a la cabeza de Aoi. Tan pronto como hizo contacto, Aoi sintió dolor y todo empezó a volverse negro. Naruto salió del edificio de apartamentos hacia un callejón y se dirigió a su propio edificio de apartamentos. Mirando su reloj notó que llegaba un poco temprano y tenía que esperar el momento adecuado. Pasó un minuto antes de que Naruto hiciera un único sello manual y en la distancia pudo escuchar el débil sonido de una explosión. Subió las escaleras del edificio en lo alto de su apartamento y abrió la puerta de entrada. La explosión fue programada para coincidir con el momento en que el genin de Aoi habría entrado a la torre Okage y encontrado la misma habitación secreta que tenía Naruto. En algún momento entre abrir la habitación secreta y darse cuenta de que los elementos que se suponía que debía adquirir ya no estaban, Naruto detonó la etiqueta. Era muy poco probable que la explosión hubiera acabado con el genin ya que Naruto estaba bastante seguro del momento. Fue solo para alertar a todos los ninjas de la zona de que algo había sucedido en la torre Okage. Todos vendrían corriendo y encontrarían un genin en un área restringida y faltarían dos objetos. Naruto había pensado en robar más elementos de la torre, pero solo tenía información sobre el diseño y las trampas colocadas en la habitación de la que Aoi había hablado. Era posible que lo hubieran atrapado si se hubiera aventurado en otro lugar. Tomaría algún tiempo interrogar al genin y descubrir qué estaba haciendo allí y qué estaba pasando. Después de eso, el ninja sería enviado a buscar a Rokuso Aoi y llegar a un callejón sin salida. Naruto se quitó la capa y la escondió, junto con la espada, el pergaminó y varios otros elementos tomados del apartamento del Honin, dentro de un compartimento secreto que había creado en su apartamento. Ya tenía varios otros artículos que no quería que nadie encontrara si registraban su casa. Había pensado en regresar al escondite pero si alguien lo veía cerca de la torre Okage, sin duda lo interrogarían. Naruto no tenía idea de lo que implicaba un interrogatorio ninja y no estaba ansioso por descubrirlo. El santaime estaba sentado detrás de su escritorio cuando dos hombres entraron a la habitación. Uno de ellos era Morino Ibiki, hermano mayor del genin que había sido capturado menos de 20 minutos antes y miembro de alto rango de la división de interrogatorios de tortura Anbu. El segundo fue Yamanaka Inoichi, el jefe de la división de tortura e interrogatorios Anbu. Técnicamente era un conflicto de intereses que Ibiki trabajara en un caso relacionado con su propio familiar, pero el hombre era conocido por ser un profesional sin importar las circunstancias. ¿Se recuperaron los artículos? Preguntó el Okage mientras quería respuestas sobre quién había robado un artefacto de valor incalculable que había pertenecido al Nigaime. Inoichi dio un paso adelante y dijo. Los elementos no fueron recuperados o Kage-sama. He confirmado con un paseo mental que su Honin-sensei le dijo a Morino Idate que podía aprobar los exámenes de Chunin por medios alternativos. Su sensei, Rokuso Aoi, le dijo dónde estaban el Raigin y el Pergamino y cómo llegar a ellos, Idate se infiltró en este edificio e intentó robar los artículos, solo para descubrir que ya habían desaparecido. ¿Entonces se suponía que nos sacaría del camino dándole a Rokuso-san más tiempo para escapar? Preguntó el Okage ya que creía que Aoi había tomado los artículos antes y había creado una distracción para ganar tiempo y salir de la aldea con la espada y el Pergamino. Me temo que no. Los Anbu encontraron a Rokuso-san inconsciente en su apartamento. Parecía como si hubiera una lucha, pero no había señales de entrada forzada al apartamento y nadie parece haber escuchado nada fuera de lo común. El Raigin y el Pergamino no fueron encontrados en la escena y no hubo evidencia de que Rokuso-san alguna vez los tuviera en su poder. Es posible que Rokuso-san conociera a su atacante y le permitiera entrar a su departamento o que el atacante ingresara por otros medios. Rokuso-san parecía estar listo para emprender una misión, pero no estaba programado para ninguna. Su cuenta bancaria fue vaciada el día anterior pero no encontramos dinero en el apartamento ni en su persona. Lo llevamos de regreso al cuartel general para profundizar en el robo y cuál fue realmente su participación. Tras una mayor investigación, con un paseo mental, no pude encontrar nada más. Afirmó Inoichi con seriedad. El ocaje levantó una ceja ya que no era frecuente que Inoichi no pudiera encontrar nada. A menos que Rokuso estuviera sin vida, entonces debería haberlo hecho. Podido encontrar algo. Inoichi vio la confusión y explicó. Intenté entrar en su mente pero no encontré nada. ¿Nada? Preguntó el santaime con voz confusa. Sí, ocaje-sama. Entré en su mente y no encontré nada. Ni recuerdos ni información de ningún tipo. Declaró Inoichi y santaime se dieron cuenta de que los hallazgos habían sorprendido al jefe del clan. ¿Entonces sus recuerdos se han ido? ¿Qué causaría eso? Preguntó el santaime mientras intentaba pensar en alguna técnica que hubiera escuchado o encontrado que pudiera hacer algo así. No estoy completamente seguro. Si bien mi clan tiene conocimiento de cómo extraer información, no tenemos muchas técnicas que puedan implantar o borrar recuerdos. Puedo pensar en una técnica prohibida que borraría completamente los recuerdos de una persona, pero ésta causaría un daño debilitante al cerebro y dejaría al sujeto en coma. En este caso, Rokuso-san está completamente bien, aparte de no tener recuerdos. Todavía puede funcionar y podría volver a aprender todo lo que ha perdido. Ya no soy un enemigo de la aldea. Dijo Inoichi. El santaime pensó en lo que había sucedido y dijo. ¿Tiene alguna otra información que informar? ¿Encontraron algo los equipos de búsqueda? No, ocaje-sama. Realmente no tengo mucho más que decir. Por lo que podemos decir, nadie entró ni salió de la aldea y varios equipos buscaron en los alrededores cualquier señal de una persona que huyera, pero no encontraron nada. Es obvio que había una tercera persona con la que Rokuso-san pudo haber estado trabajando, pero no podemos encontrar evidencia de nadie más. Irate-san no tiene conocimiento de otra persona, solo de su sensei. Terminó Inoichi. El santaime suspiró cuando un recuerdo de su sensei ya no estaba. La Raigin era una espada bastante famosa pero no se había utilizado durante décadas. Estaba enojado porque lo habían robado, pero aún más enojado porque quienquiera que lo robó había eludido a todos en el pueblo. No solo eso, sino que no había nadie a quien castigar por el robo. Nadie pudo ser incluido en el libro de Bingo ya que no tenían información sobre quién atacó a Rokuso. Morino Idate solo era culpable de confiar en su sensei y Rokuso Ao y ya no estaba en su sano juicio o ya no tenía mente. Fue un callejón sin salida. Cualquier plan para que Naruto ingresara en secreto a los exámenes Chunin quedó en suspenso para otro momento. La espada, el pergaminó y toda la información obtenida de la mente de Rokuso Ao y fueron mucho más importantes que cualquier otra cosa durante el día siguiente. Era fin de semana por lo que Naruto no tenía escuela y podía pasar la mayor parte del tiempo en su escondite. Plagueis había quedado sellado en el brazo de Naruto y había pasado la noche analizando toda la información que Naruto había arrancado de la cabeza del Honin. Trenar conocimiento era una técnica de la fuerza que Plagueis le había enseñado a Naruto específicamente para lo que había usado el día anterior. Naruto había tomado fragmentos de una variedad de temas diferentes. Para aquellos que no dominan la técnica, es muy posible destruir los recuerdos del sujeto sobre el que se utiliza. En este caso, lo hizo intencionadamente para ocultar cualquier implicación en el robo. Aoi no era un usuario de ninjutsu pero conocía los conceptos básicos para aprender la afinidad con la naturaleza del agua. Naruto estaba ansioso por empezar a aprender, desafortunadamente el Honin no conocía ningún jutsu de agua. También sabía muy poco sobre genjutsu, nada más sobre las ilusiones que lo que Naruto había aprendido en la academia. Aoi había usado principalmente armas y veneno. El conocimiento del veneno fue valioso para Naruto ya que ahora sabía cómo preparar varios tipos diferentes de veneno a partir de plantas locales. Además de ese conocimiento, Aoi sabía varias cosas sobre Konoha que ni Naruto ni su maestro conocían. Al parecer, la aldea tenía una barrera que la rodeaba para detectar a cualquiera que entrara por cualquier medio que no fuera las puertas de la aldea. Plagueis estaba bastante interesado en el sistema de barrera, ya que nunca había visto nada parecido que no involucrara un sofisticado equipo de sensores que pudiera ser engañado. La barrera no tenía muchas debilidades y Aoi conocía la contraseña para atravesarla. Ahora Naruto conocía esa contraseña. Con todo, Naruto había aprendido muchas cosas útiles del Honin pero se quedó preguntándose algo. Simplemente no podía determinar cómo Rokuso Aoi había sido ascendido a Honin. El hombre no era realmente tan peligroso o poderoso y tenía muy poco en cuanto a ninjutsu, genjutsu o incluso taijutsu. Lo único que el hombre podía usar eran armas y veneno. De alguna manera eso había sido suficiente para que lo ascendieran. Naruto y Plagueis habían imaginado a los Honin ninja como muy poderosos y competentes en la mayoría de las habilidades ninja, pero resultó que no todos lo eran. Les hizo repensar sus nociones y planes anteriores de tomar jutsu de la biblioteca ninja de Konoha, ya que ya no parecía tan difícil. Además, Naruto había logrado irrumpir en un edificio que se suponía era uno de los más seguros de la aldea y robó dos objetos sin ser atrapado. Las trampas que Naruto había evitado no eran tan difíciles de notar o sortear. Después de analizar lo que habían encontrado el día anterior, tendrían que reconsiderar varios planes antiguos que antes creían que eran demasiado difíciles de llevar a cabo. Definitivamente tendrían que esperar ya que la aldea estaría en alerta máxima por un tiempo. La mayor parte del día lo pasó Plagueis haciendo que Naruto examinara la espada en detalle y la activara para ver qué podía hacer. El arma sonó y se activó como un sable de luz, pero la hoja estaba hecha de energía eléctrica. Curiosamente, la hoja parecía sólida y podía cortar, pero solo un poco mejor que una espada normal. También podría descargar la energía que contenía al entrar en contacto con alguien, pero en realidad no era una descarga tan poderosa y probablemente solo aturdiría a un ninja por un corto tiempo. Naruto solo quedó atónito por un breve momento. Sin embargo, lo más probable es que un civil quede inconsciente por la descarga. Naruto no pudo examinar la mayor parte de la hoja porque no pudo encontrar una manera de abrirla y ver qué había dentro. Lo que fuera que hubiera dentro de la hoja y que causara que se creara la energía eléctrica estaba sellado en el interior y, a menos que quisiera romper el mango y arriesgarse a romper la espada, no podría examinarlo más. A partir de la investigación preliminar, Naruto concluyó que la espada tenía algunas características interesantes, pero no era tan buena como Plagueis le dijo que era un cable de luz. La capacidad de corte no era tan impresionante, pero Plagueis pensó que tal vez Naruto no sabía cómo usar correctamente la hoja en todo su potencial. Plagueis podía sentir que el chakra de Naruto se estaba usando para alimentar la espada y era posible que el chakra que entraba en la espada pudiera manipularse para producir mejores resultados. Desafortunadamente, como Plagueis le explicó a Naruto, la espada no les fue muy útil en este momento. No se pudo ver a Naruto usándola y como no pudieron descubrir cómo funcionaba, no se pudo crear otra espada y sería demasiado sospechoso si Naruto creara algo similar. Tendrían que trabajar en el descubrimiento en una fecha posterior, preferiblemente cuando tuvieran el equipo para examinar el interior del dispositivo sin dañarlo. El pergamino que robó Naruto parecía tener el mismo problema, no podía abrirlo. Estaba sellado de alguna manera y solo esperaba que no fuera un sello de sangre que pudiera involucrar sangre del Nigaime, que había estado en la tumba durante casi 50 años. Plagueis, sin embargo, tuvo una manera de evitarlo. Tocó el pergamino y se concentró en usar un poder de la fuerza llamado psicometría, que era una habilidad poco común que permitía a alguien tocar un objeto y ver qué eventos rodeaban el objeto. Este poder le permitiría a Plagueis experimentar realmente los eventos que rodean el objeto como si estuviera allí con sus propios sentidos y sentir lo que sintieron otros que usaron el objeto. Plagueis había intentado usar el mismo poder en el Raijin, pero solo encontró imágenes del Nigaime Okage usando el arma y no pudo ver nada más allá de eso para ver quién había creado el arma y cómo. Eso probablemente significaba que la espada era muy antigua y había sido utilizada por muchas personas diferentes antes de que Nigaime comenzara a usarla. Plagueis no era de ninguna manera un maestro en psicometría, pero podía captar algunas imágenes y sentimientos relacionados con el pergamino y Raijin. El pergamino era mucho más fácil de ver ya que solo tres personas habían entrado en contacto con él, Nigaime, Sandaime y Naruto, y no fue creado hace tanto tiempo. El contacto con el pergamino de Naruto y el Sandaime fue mínimo, por lo que era más fácil ver a la otra persona que entró en contacto con él. El pergamino había sido escrito por Nigaime y contenía todo su jutsu de agua. Se suponía que iba a ser presentado, junto con el Raijin, a un ninja de Konoha que mostrara un talento y afinidad por el agua similar a la que poseía el Nigaime Okage. Desde el deceso del hombre, casi 50 años antes, nadie había mostrado las mismas habilidades para el jutsu de agua que tenía Nigaime y, por lo tanto, el pergamino y la espada nunca habían pasado a otra persona. Además de presenciar la creación del pergamino, Plagueis también pudo ver el conjunto de sellos manuales necesarios para abrir la cerradura del pergamino. Naruto pasó por los sellos manuales requeridos y el pergamino se abrió. Al revisar la larga lista, Naruto encontró todos los jutsu de agua que el Nigaime Okage había usado o inventado. Naruto tenía una amplia sonrisa en su rostro ya que ahora podía comenzar a entrenar para usar el chakra de la naturaleza del agua con la información de la mente de Aoi y tenía una lista de jutsu poderosos para acompañarlo. Una semana después, caminando por los callejones del pueblo, si bien Naruto había pasado la mayor parte de su tiempo libre aprendiendo a manipular el agua empapando una hoja seca, también estaba aprendiendo cómo los antiguos Jedi creaban sus espadas. Estaba delineado en los textos de su maestro que se encontraban en el barco. La mayor parte de la información en el holocrón fue bloqueada por el guardián de los objetos y debido a que Naruto era considerado un Sith, no le permitiría aprender nada más. Plagueis había logrado desbloquear cierta información del holocrón, pero nada más que los métodos para forjar una espada. El proceso fue relativamente fácil y Naruto se preguntó si era correcto o no. Aparentemente todo lo que necesitaba era el metal deseado para hacer la espada, un horno y la fuerza. Al realizar el ritual que describía el holocrón, solo necesitaba usar y sentir la fuerza para crear su propia arma única. Naruto se sorprendió de que en realidad no necesitaba saber nada sobre cómo forjar armas, ya que se suponía que la fuerza lo guiaría a través del proceso. Teniendo en cuenta cuánto costaba obtener el metal del chakra y el hecho de que tendría que pagar para usar el horno de alguien, Naruto agradeció haber logrado obtener algo de metal extra de la nave estelar. Podría haber hecho toda la espada con el metal que tenía de la nave estelar, pero las espadas del pasado estaban hechas de metales raros a los que Naruto no tenía acceso. Para compensar eso, usaría la alquimia Sith para combinar las propiedades de muchos metales diferentes. Si bien el metal chakra era fuerte, no era tan fuerte como los metales de la nave estelar. Sin embargo, el metal chakra mejoraría cualquier chakra que se le pusiera y permitiría que el metal utilizara el chakra natural. El metal de la nave procedía principalmente de la puerta de la cabina, que había sigo abierta y ahora era solo una losa de metal inútil. El ritual Jedi para crear una espada requería una sola aleación, que sería el metal combinado que Naruto iba a crear. La forja del metal crearía una hoja increíblemente duradera, afilada y capaz de bloquear sables de luz. Naruto también tenía un ritual Sith que podría usarse para hacer que la espada sea aún más fuerte, ayudarla a conservar su filo e incluso actuar como un punto de enfoque para sus poderes del lado oscuro y tal vez incluso amplificarlos. La espada única sería una combinación de varios métodos y rituales diferentes para crear un arma única para Naruto. Plagueis estaba bastante interesado en cuál sería el resultado. Nunca antes había visto una espada Sith, pero había leído muchos textos diferentes sobre ellas. Naruto solo tenía suficiente dinero para el metal chakra y para usar el horno, por lo que solo tendría un intento hasta que lograra obtener más dinero. Estaba bastante nervioso ya que nunca antes había realizado ningún tipo de ritual ni había forjado un arma. Plagueis estaría allí para darle consejos y monitorear el proceso, pero solo Naruto podría realizar los rituales, ya que tenía que ser su canalización de la fuerza en el metal lo que crearía la espada y aparentemente formaría algún tipo de vínculo con él. Plagueis no tenía idea de qué podría hacer la adición de chakra y chakra metal al proceso o cuál sería el resultado final. Esta sería la primera vez en posiblemente varios miles de años que se crearía una espada utilizando los métodos que había descubierto en los pergaminos y el holocrón. Los Jedi habían dejado de usar espadas por completo hace casi 4000 años y los Sith quizás incluso un poco más. Plagueis no solo podría presenciar la creación de la espada, sino que también guiaría su creación. La tienda de armas que Naruto había elegido para forjar su espada era la tienda de armas y Garashi y se suponía que era una de las mejores de la aldea. Naruto entró a la tienda y tenía todos los materiales necesarios en pergaminos. El holocrón de Plagueis estaba sellado en su brazo y también tenía el otro holocrón sellado en un pergamino separado en una de sus bolsas ninja. Naruto fue directamente al mostrador para poder hablar con el dueño de la tienda. Tenten tuvo un día lento en la tienda de su familia. No había sucedido nada realmente interesante ya que a ella generalmente le gustaba ayudar a los clientes a elegir las armas y suministros adecuados para sus necesidades a pesar de que solo tenía 9 años. Había estado trabajando en la tienda durante un par de años y había crecido rodeada de armas y suministros ninja básicos de todo tipo. Ella estaba atendiendo el mostrador y ojeando un catálogo de suministros mientras su padre estaba en la parte trasera del edificio trabajando en la caldera. Su tienda vendía artículos ninja genéricos, pero también fabricaban sus propias armas para venderlas a los clientes ninja de la aldea. Algunas personas querían mejores equipos y armas que los artículos ninja normales y su tienda podía proporcionárselos. Mientras pasaba a la siguiente página de su catálogo, sonó el timbre de la puerta para anunciar que había entrado un cliente. Tenten no pudo darle al cliente su saludo estándar porque las palabras se le habían detenido en la garganta. Ella reconoció instantáneamente al niño que había entrado a la tienda de su familia. Era el mismo chico que había avanzado un grado en su clase. Había permanecido en su grado menos de un año antes de dejar la clase. Tenten realmente no sabía mucho sobre él. Siempre estaba callado durante la clase, no tenía amigos y no intentaba hacer amigos. La única vez que lo escuchó hablar fue cuando le hicieron preguntas durante la conferencia y a él realmente le gustaba hacer muchas preguntas. Más tarde, Tenten descubrió que la razón por la que había dejado su clase era porque lo habían adelantado otro grado. No podía entender por qué lo habían saltado, ya que Yuganeji también estaba en su grado y era considerado un genio de su clan, pero nunca le ofrecieron la oportunidad de saltarse grados también. Nadie parecía saber ninguna información sobre Uzumaki Naruto, cuál era el nombre del niño y la información más detallada que sabía sobre él. Cualquiera con quien habló se mantuvo callado sobre cualquier cosa que concerniera al niño. Incluso su padre no estaba dispuesto a contarle mucho sobre él, pensó que ella podía darse cuenta de que él sabía algo. Mientras el niño caminaba hacia el mostrador, su capucha y su cuello alto oscurecían la mayor parte de su rostro. Siempre había algo desconcertante en el chico e hizo que Tenten temblara cuando el chico la miraba. Tenten estaba a punto de decir algo cuando el chico habló primero. Me gustaría hablar con el dueño de este establecimiento. El tono de la voz probablemente sonaba amigable, pero era aburrido y había un tono subyacente de mando en él. En realidad, Tenten estaba bastante agradecida de no tener que hablar con él y llamó a su padre. Luego dio un paso atrás y se alejó del mostrador cuando su padre entró a la tienda principal desde la trastienda y caminó hacia el mostrador. Mi nombre es Togaru y soy dueño de esta tienda. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó el hombre con voz seria. Sabía quién era la figura en la sombra, pero no iba a rechazar a un cliente que pagaba. Me gustaría usar su horno por el resto de la tarde. Dijo Naruto y Togaru levantaron una ceja ante la solicitud. Tenía numerosas solicitudes de armas especiales y personalización, pero nadie había pedido nunca usar su horno. Si lo que quieres es un arma, puedo hacer casi cualquier cosa. Dijo Togaru pero Naruto no estaba interesado. El arma es una que haré yo mismo, simplemente necesito usar tu horno, y antes de que Togaru pudiera objetar o decir algo, Naruto continuó, y estoy dispuesto a pagar. Dicho esto, Naruto sacó una pila de Ryo de su chaqueta y la colocó sobre el mostrador. Togaru miró el dinero sobre la mesa. Era una buena cantidad pero no estaba seguro. No dejó que nadie más tocara sus herramientas, pero antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, Naruto volvió a hablar. Traje mis propias herramientas, solo necesito tu horno para la tarde y algunos materiales simples. Togaru lo pensó. Sus herramientas eran muy importantes para él pero como el chico no iba a usarlas, entonces no debería ser un gran problema. Un niño tan joven y sin experiencia en la fabricación de armas no debería poder hacer nada. Me pregunto qué planea hacer. Cuestionó Togaru. ¿Exactamente por qué necesitas mi horno otra vez? Preguntó Togaru y Naruto se abstuvo de poner los ojos en blanco. Quiero hacer un arma y no necesito ninguna ayuda, solo algunos materiales y el uso del horno. El metal costará un poco más de lo que hay sobre la mesa. Dijo Togaru y Naruto respondió. Ya tengo el metal, solo necesito un crisol y algunos materiales para el mango así como una funda. Decir que Togaru tenía curiosidad era quedarse corto. Incluso Tenten, que todavía estaba a un lado y observando la negociación, tenía mucha curiosidad sobre lo que el chico planeaba hacer. Sin experiencia previa ni habilidades para forjar nada, lo más probable es que el arma fuera un fracaso y Tenten no pudo ver ninguna herramienta o metal en la persona del niño. Siguió un momento de silencio mientras Naruto y Togaru se miraban desde el otro lado de la encimera. Finalmente terminó cuando Togaru habló. Puedes usar mi horno y un crisol, pero si algo se daña, lo pagarás. Puedes acudir a mí para pedirme materiales para el mango y una funda después de haber hecho lo que sea que quieras. Voy a hacer. Afirmó Togaru mientras tomaba el fajo de billetes de la mesa y los contaba para ver cuánto era realmente. Naruto asintió y procedió a ir a la trastienda. Togaru todavía desconfiaba de este trato, pero era una buena cantidad de dinero y el chico dijo que solo necesitaba la tarde. Valía la pena correr el riesgo y, a menos que el chico destruyera su horno, lo cual era muy poco probable, esa noche obtendría grandes ganancias. Si sucediera algo, siempre podría acudir al ocaje. Naruto cerró la puerta detrás de él y se puso a trabajar. Dispuso sus pergaminos de almacenamiento con el metal, las herramientas y la tecnología de vibración y abrió los dos primeros. Se usaría un crisol para combinar los dos trozos de metal que tenía juntos y convertirlos en un solo metal con Shittalchenli. Luego realizaría los rituales Shitt necesarios para amplificar el metal y utilizaría el método de forja Gedi para crear la espada. Una vez que la espada estuviera completa, le agredaría la tecnología de vibración, le haría el mango y le conseguiría una funda. Tomando los metales, los colocó en el crisol. Con algunos cánticos en el antiguo idioma Shitt, el proceso comenzó y colocó el crisol en el horno que comenzaría a fundir el metal. El metal del barco era mucho más fuerte y resistente, pero el ritual facilitaría su fusión. Naruto sacó el crisol del horno varias veces para continuar el ritual hasta que los metales se derritieran. Vertió la fuerza en el crisol e incluso algo de su chakra cuando lo puso y lo sacó del horno. El metal fundido se sometió a una última sesión ritual y Naruto luego añadió su propia sangre al crisol. El ritual de combinación se había completado y necesitaba permanecer en el horno por un rato más. Una vez terminado, Naruto sacó el metal fundido y lo vertió en un molde rectangular. El molde le daría una forma básica antes de pasar tiempo en el horno y darle piedad. Después de que el metal se enfrió en el molde, Naruto lo sacó y lo puso en una solución de agua y su propia sangre para que se enfriara aún más. Se quitó la losa de metal y Naruto procedió a la parte del proceso de fieja. El ritual Jedi comenzó diciendo algunas frases en un idioma antiguo que había memorizado y simultáneamente agregando la fuerza al metal. A pesar de que Naruto nunca dio forma ni forjó una espada, el ritual lo ayudaría y la fuerza lo guiaría en el camino. Naruto tuvo que mediar con el metal durante un periodo de tiempo determinado y crear un vínculo con el metal antes de convertirlo en una espada. Naruto había usado la fuerza para forzar el ingreso de aire al horno y hacerlo mucho más caliente de lo normal. Los rituales que utilizó también parecieron realzar la llama. Colocó la barra de metal en el horno y la dejó reposar un rato. La barra fue retirada del horno y moldeada con un martillo que Naruto había traído del barco. La fuerza y algo de chakra fueron imbuidos en el martillo y la barra de metal a través de las tenazas con las que Naruto lo sostenía firmemente. Naruto dejó que la fuerza lo guiara para darle forma a su espada. No estaba seguro exactamente de qué espada se crearía ya que estaba tan concentrado que realmente no notó nada a su alrededor ni el metal con el que estaba trabajando. Incluso cuando Plagueis intentó hablar con él, no obtuvo respuesta a cambio. En varios puntos durante el proceso de forja, Togaru o Tenten abrían la puerta y asomaban por la rendija para ver qué estaba haciendo Naruto. Afortunadamente, la alquimia SIG ya había terminado cuando hicieron esto, ya que sería extraño si lo escucharan cantar en un idioma desconocido. Plagueis observó embelezado como Naruto continuaba dándole forma a la espada durante horas. La habitación se llenó con el ritmo de los martillazos y el calor del horno. Su alumno parecía estar en trance y concentrado únicamente en su tarea. Plagueis pudo extraer muy poco de la mente de Naruto, ya que parecía bastante en blanco en ese momento. Lo único en lo que Naruto estaba pensando era en el ritual Jedi que habían estado repasando durante la semana pasada. Curiosamente, el martilleo fue más que simplemente darle forma a la hoja, ya que parecía empujar la fuerza hacia la hoja y dejar que la fuerza trabajara para refinar la forma y darle una ventaja a la hoja. Con sólo unas cuantas sesiones más de calor y martillazos, la espada estaba lista. Naruto lo puso en la solución de agua y sangre para que se enfriara. Se sentó y parpadeó varias veces cuando finalmente volvió a la realidad. Por lo que decía el holocrón, la hoja no necesitaría afilarse e incluso debería salir tan pulida que una persona pudiera ver su reflejo en ella. Naruto tomó un par de tenazas y la sacó del agua. La espada que salió fue bastante interesante. El metal parecía completamente rojo sangre, mientras que las áreas cercanas al filo se oscurecieron y endurecieron hasta volverse negro. La espada era un ninjato pero tenía la mitad del borde posterior de la espada afilada también, por lo que no era una espada completamente de doble cara y presentaba la punta estándar de un ninjato. Naruto y Plaguei se tomaron un tiempo para examinar toda la espada. No tenía marcas de herramientas ni imperfecciones y Naruto podía ver su reflejo en el metal rojo sangre. Probó el filo de la hoja y descubrió que estaba muy afilado. Su dedo apenas hizo contacto con el borde y ahora lucía un bonito corte. Cuando Naruto terminó de examinar su trabajo, fue hacia el pergamino con el equipo de vibración. Al abrir el pergamino, Naruto conectó la tecnología a la espiga de la hoja y se aseguró de que estuviera colocada exactamente como estaba en la hoja vibratoria de la que la había tomado. Naruto había alterado esta pieza de tecnología de vibración para que funcionara con su chakra en lugar de con la batería que normalmente tenía. Una vez que colocó el protector y el mango en la hoja, nadie sabría que estaba allí. La guardia era una pieza de metal que había cortado del resto antes de comenzar a usar el horno. Colocó el protector en la espada y fue a hablar con Togaru. Naruto se aseguró de cubrir la hoja con algo para que ni el dueño ni su hija vieran la extraña tecnología instalada en el mango. El mango de la hoja estaría cubierto con madera que había sido cultivada con chakra alimentado al árbol. Togaru le mostró a Naruto cómo hacer correctamente el mango a partir de un ejemplo que había comenzado ese mismo día. Naruto hizo suficiente espacio para que los mangos encajaran sobre la tecnología de vibración y luego procedió a envolver la hoja con piel de rayo negro. Una vez que todo estuvo en su lugar, reveló la espada a los demás en la tienda. Naruto no estaba seguro de por qué lo hizo. Tal vez fue para satisfacer su curiosidad y así no harían preguntas o tal vez fue solo su propia arrogancia al crear tal arma. El dueño estaba en shock y su hija estaba boquiabierta. Nunca habían visto una espada como la que había hecho Naruto. Se hicieron varias preguntas, pero Naruto simplemente respondió que era su propia creación y por lo tanto no tenía que decirle a nadie cómo lo había hecho. El dueño miró a Naruto con cansancio mientras salía de la tienda y su hija estaba decidida a descubrir más sobre la espada y cómo un niño sin entrenamiento podía hacer una de las espadas más interesantes que jamás había visto. Naruto no había hecho una funda para su espada ya que simplemente aceptó una funda que Togaru ya había creado. Le daría a su arma la apariencia de ser ordinaria para aquellos que aún no la habían visto y tal vez le daría el elemento sorpresa. Naruto llegó a su apartamento antes de desmayarse rápidamente en su cama. No se había dado cuenta de lo cansado que había estado hasta que ya caminaba a casa. Le había tomado horas hacer la espada, pero a Naruto le pareció mucho más corta. El tiempo había pasado muy rápido durante la forja porque estaba profundamente absorto en su trabajo. Tendría que probar la hoja por la mañana y descubrir qué podía hacer. Tanto él como su maestro estaban ansiosos por ver qué podía producir la combinación de los métodos Sith y Jedi. Esquivando varios proyectiles lanzados, Naruto intentó cargar, pero una vez más se vio obligado a retroceder debido a la tela que seguía intentando atraparlo. Era un jutsu bastante molesto que la kunoichi con el que estaba luchando seguía usando. La tela siguió el movimiento de Naruto y él se sustituyó por un tronco para evadir la tela. Evagó la situación desde arriba en uno de los muchos árboles altos en el bosque de la muerte. Sin embargo, la kunoichi pronto lo encontró y con un movimiento de muñeca, la tela envió el tronco que había capturado hacia él. Con un rápido y fácil movimiento de su ninjato rojo, el tronco se cortó cuidadosamente en dos y ambas piezas no lo alcanzaron. Naruto miró fijamente a la kunoichi-suna mientras ella lo miraba a él. Ahora sabía que la espada que llevaba era mucho más letal de lo que debería haber sido. Naruto no esperaba tantos problemas ya que hoy ya había logrado tomar un pergamino de un equipo genin. Solo necesitaba un pergamino para pasar la prueba de su maestro pero había sido fácil así que continuó buscando otro. Ambos compañeros de equipo de la kunoichi ya estaban incapacitados pero ella todavía luchaba fuerte con sus técnicas de tela. Quizás era unos años mayor que Naruto y tenía dos marcas rojas en las mejillas. Ambos se miraron mientras esperaban que el otro hiciera un movimiento. Naruto realmente no quería acabar con la vida de la chica que estaba parada en el suelo del bosque. Todavía tenía que usar cualquiera de sus habilidades de la fuerza ya que no quería que nadie supiera que las tenía a menos que fuera necesario. Tomar información de los oponentes era una cosa pero no podía modificar la memoria. A Naruto ni siquiera se le permitió estar en el bosque de la muerte porque todavía le faltaban seis meses en la academia antes de poder convertirse en un genin. Su entrada ilegal a los exámenes chunin no era algo que quisiera que nadie en la aldea supiera para que la kunoichi no pudiera capturarlo. Salió de sus pensamientos cuando la chica actuó primero y arrojó dos kunai con etiquetas explosivas a su posición en el árbol. Naruto saltó fuera del camino y tuvo que maniobrar en el aire para esquivar el trozo de tela que venía detrás de él. Golpeó una rama cercana y la cortó, lo que hizo que los ojos de Naruto se agrandaran. No sabía que podía afilar y endurecer la tela con chakra además de manipularla para que se moviera detrás de mí. Se dio cuenta mientras controlaba su caída al suelo. En el momento en que Naruto tocó el suelo, saltó hacia su oponente, quien desenrolló más tela del rollo que llevaba consigo. Naruto giró y cortó la tela varias veces, lo que evitó que lo atrapara y le permitió acercarse para luchar mejor. Sin embargo, la kunoichi era inteligente y se mantuvo alejada de él. Cambiando de táctica, Naruto revisó la lista de ninjutsu disponibles a su disposición. Tenía algunos jutsu de agua de menor rango que había aprendido del pergamino de Nidaime. Desde que obtuvo el pergamino, había dominado los ejercicios de transformación de la naturaleza del agua que había tomado de Rokuso Aoi y tuvo tiempo de aprender varios jutsu de agua de rango de I.C. No había tenido la oportunidad de comenzar a usar las técnicas más grandes y poderosas ya que se había tomado el tiempo para experimentar con la afinidad para ver qué podía hacer con ella. Tampoco tenía ninguna alea lo suficientemente aislada como para poder practicar el jutsu más grande sin llamar la atención. Naruto devolvió su espada a la funda sobre su hombro derecho y realizó varios sellos manuales. Liberación de agua. Ola de agua violenta, dijo en un susurro y disparó una ola de agua en expansión desde su boca hacia su oponente. Aunque la kunoichi pudo escapar del ataque, su ropa estaba empapada y vio que su oponente estaba cargando contra ella. Naruto se acercó con su espada justo después de que terminó el jutsu, para atacar a corta distancia. La tela empapada era mucho más lenta y no podría atraparlo. Naruto esquivó la tela, pero cuando estaba cerca de su oponente, otro rollo de tela salió disparado de un segundo rollo que ella reveló. Naruto estaba demasiado cerca para esquivarlo y no lo suficientemente rápido como para hacer algo mientras la tela lo envolvía. La kunoichi actuó rápidamente y colocó una etiqueta de sellado en el paquete de tela. Observó como el sello surtía efecto pero sus ojos se abrieron como platos. El bulto de tela se desinfló y el agua salió de su tela. Clon de agua fueron sus pensamientos justo cuando fue golpeada por detrás y noqueada. Naruto estaba detrás de la kunoichi caída. Había usado el jutsu como distracción para esconderse mientras un clon de agua se acercaba para ser capturado o derrotar a la kunoichi. Naruto miró fijamente a la kunoichi y decidió no invadir su mente y tomar sus técnicas. No los necesitaría. Se dijo a sí mismo y no tenía planes de acabar con ella. Simplemente buscaría un pergamino y buscaría jutsu y otras técnicas en las mentes de sus compañeros de equipo. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera llevar a cabo sus planes, sintió que tres personas se acercaban. Rápidamente analizó la situación y notó un charco de agua de su jutsu y su clon de agua. Naruto sonrió porque tuvo una idea. Tres ame genin aterrizaron en una rama cercana y examinaron el suelo del bosque debajo. Vieron a tres ninjas caídos y a la kunoichi del grupo. Los tres eran shinobi y estaban en el bosque tratando de reunir un segundo pergamino. Estaban solos, sin supervisión ni seguimiento de ningún tipo. Se acercaron con cautela a la kunoichi inconsciente y comprobaron el pulso. Encontraron uno y debatieron qué hacer a continuación. No era muy frecuente que se encontraran con una chica bonita en el bosque. Sin embargo, no podían decidir exactamente qué hacer y comenzaron a discutir en voz baja. A unos dos metros de distancia, se formó una pequeña onda en un gran charco de agua. Una cabeza encapuchada emergió, seguida lentamente por un cuerpo. Naruto aún tenía que usar esta técnica en un ataque sorpresa pero parecía que hoy era el día. El jutsu permitía a un ninja esconderse en una masa de agua, escapando de la detección y la atención. El agua podría ser el océano, un lago, un río, un arroyo o incluso algo así como un charco muy poco profundo. La profundidad no importaba, siempre y cuando la superficie fuera lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pararse, entonces se podría usar el jutsu. Era similar a un nido a jutsu que permitía a una persona esconderse entre las rocas sin ser vista. Cuando Naruto emergió, no había agua pegada a él y no emitió ningún sonido. Estaba suprimiendo su chakra y una vez que emergió por completo, su mano se movió hacia su espada. Los tres ninjas a me no lo habían notado en absoluto. Naruto emergió del Bosque de la Muerte y saltó la valla que lo rodeaba con un salto de fuerza. El chunin que custodiaba esa zona del perímetro estaba a punto de decir algo cuando Naruto agitó su mano y dijo ¿No viste nada? Continúa monitoreando el perímetro. El chunin repitió aturdido. No vi nada. Seguiré monitoreando el perímetro. Y Naruto salió corriendo del campo de entrenamiento y regresó a la aldea. Los pensamientos de Naruto eran un caos y se referían a la información que había tomado del ninja que había encontrado en el Bosque de la Muerte. También se preguntó distraídamente si la kunoichi de Tsuna sería capaz de completar el examen. Había dejado el pergaminó de su equipo en paz y también les dejó el pergaminó del ninja Ame. Obtuvo algunos jutsu del ninja Ame e incluso aprendió algunas técnicas básicas de entrenamiento en la transformación de la naturaleza terrestre. Estaba contento de dejar las cosas como estaban. Con el ninja Ame golpeado hasta dejarlo sin sentido, atado y abandonado en un área del Bosque de la Muerte donde perecieron la mayoría de los participantes que entraron al bosque. Naruto ya tenía el pergaminó que había tomado del primer equipo que encontró y eso fue suficiente para pasar la prueba de maestría. Esa fue una actuación interesante. Dijo una voz muy familiar en la cabeza de Naruto. Fue en ese momento que Naruto recordó que su maestro estaba sellado en el sello de almacenamiento en su antebrazo y había visto toda la prueba. ¿Cómo es eso, maestro? Preguntó Naruto con cierta vacilación y nerviosismo, mientras aún regresaba a la aldea a toda velocidad. Tuviste la oportunidad de obtener tres pergaminos, pero no lo hiciste. En lugar de eso, ayudaste a un grupo de ninjas que derrotaste. ¿Fue por lástima que lo hiciste? ¿O tal vez fue la chica? Preguntó Plagueis. No vi la necesidad de eliminarla. No me habría ayudado en nada afirmó Naruto. Verdadero. Pero también dejaste a sus compañeros de equipo perfectamente bien, les diste los pergaminos que necesitaban para pasar e incluso la protegiste de otro equipo. También me sorprendió ver que dejaste a esos ninjas de Ame. La zona donde los arrojaste era territorio de esos osos extremadamente grandes y los dejaste bastante ensangrentados. Dijo Plagueis a su alumno. Naruto buscó en sus pensamientos y sentimientos sobre lo que había hecho durante la prueba y realmente no pudo dar una muy buena respuesta de por qué lo hizo. No podía simplemente dejar a la kunoichi sola en el bosque, ni tampoco podía dejar que el equipo de Ame hiciera lo que habían planeado hacer. Tampoco estaba seguro de por qué les había ayudado a aprobar el examen. No era algo que haría un Sith y dejaría al equipo de Suna con preguntas sobre quién era él y por qué ayudó después de luchar contra ellos. Tus sentimientos te traicionan mi alumno. Dejas que tus emociones tomen control de ti e influyan en tus decisiones. Debes controlar tus emociones y no dejar que ellas te gobiernen. La galaxia no es un lugar bondadoso ni indulgente. A pesar de tu extraño método para completar las reglas de la prueba, conseguiste un pergamino que era lo que implicaba la prueba. Tus ataques sorpresa y tu estrategia para las tres peleas estuvieron bien planificados y ejecutados, aunque nunca luchaste al máximo y lo hiciste a vida o muerte. Normalmente diría que tu desempeño general en la prueba fue promedio, pero como obtuviste algunos Jutsu más, tal vez estuvo ligeramente por encima del promedio afirmó Plagueis. Podía sentir el conflicto en su alumno pero no ningún miedo o arrepentimiento. A pesar del entrenamiento riguroso, Naruto todavía poseía una moral que no era adecuada para un Sith. Por otra parte, Plagueis no estaba enseñando a Naruto de la misma manera que le había enseñado a Sith y Ous, por lo que este fue el resultado de no eliminar por completo esos defectos y emociones de su acólito. Con Sith y Ous, la dinámica de estudiante y maestro era de miedo, odio y lealtad forzada. Con Naruto se trataba más de ganarse la confianza y la lealtad. Plagueis le había prestado atención al niño, le había dicho cosas que nadie más le diría y le había dado entrenamiento y conocimiento cuando a nadie más le importaba. A cambio, Naruto ayudaría a Plagueis en sus esfuerzos, no porque se viera obligado a hacerlo sino porque quería. A pesar de conocer a su acólito durante cuatro años e incluso tener acceso a su mente, a Plagueis todavía le resultaba difícil saber qué haría Naruto a continuación. No habría adivinado ni predicho que su alumno dejaría perecer al ninja Ame y ayudaría al ninja Asuna hasta tal punto. Por un lado, el chico podía ser bastante despiadado y, por otro, amable y generoso. Estos opuestos nunca podrían existir para un Sith y no deberían existir, ya que el trabajo del maestro era eliminar esas debilidades. Le pareció muy interesante que Naruto pudiera ser bastante despiadado mientras protegía a alguien que no conocía o que acababa de conocer. El lado oscuro de la fuerza estaba influyendo en Naruto, pero no tanto como debería haber sido y como lo hizo con otro Sith. Un Sith sin control sobre sus emociones podría ser muy peligroso para cualquiera, pero Naruto sí poseía cierto control y aún se aferraba a su propia moral mientras usaba el lado oscuro de la fuerza. Plagueis estaba interesado en ver qué sería de su acólito en los próximos años y una vez que estuvieran de regreso en la galaxia conocida. Había habido unos pocos Sith selectos en el pasado que se habían aferrado a sus apegos mientras seguían siendo Sith y usaban el lado oscuro de la fuerza. Se requirió una gran fuerza de voluntad y fuertes apegos para evitar los efectos del lado oscuro de la fuerza. Por lo general, un Sith descartaría estas conexiones y tal vez incluso eliminaría a aquellos con quienes estaba cerca para pasarse completamente al lado oscuro. Plagueis no estaba seguro de que Naruto alguna vez se volviera completamente hacia el lado oscuro de la fuerza, ya que el niño mantenía muchos apegos y no los soltaba. Naruto todavía tenía un deseo disminuido de convertirse en Okage e incluso ayudar a la aldea, a pesar de los esfuerzos de Plagueis por alejarlo de ese sueño. Por otra parte, tal vez fue el elemento humano en la prueba. Por lo general, estas pruebas se realizarían en lugares remotos y el estudiante Sith se enfrentaría tanto a criaturas como a droides. Así fue como se puso a prueba a Plagueis y a Sidious. Naruto no tendría problemas para destruir droides, pero sí le preocupaba quitarle la vida a un ser vivo. Pruebas como la que pasó Naruto generalmente no implicaban luchar contra seres vivos a la edad que tenía Naruto. Las pruebas más avanzadas que se le daban a un estudiante Sith involucraban seres vivos, que eran o luchar contra oponentes fuertes. Fueron administrados en algún momento entre la adolescencia y la juventud, pero Naruto estaba avanzando en los aspectos prácticos de un Sith mucho más rápido de lo que debería haber sido cualquier persona de su era. Fue por esta y otras razones que Plagueis estaría usando una de esas pruebas más avanzadas en unos meses y estaba interesado en ver qué sucedería. Tenía la sensación, a través de la fuerza, de que el éxito de la prueba ayudaría a crear las oportunidades que habían estado esperando. Más de cinco meses después, unos días antes del examen de graduación de la academia, Naruto tiene ahora nueve años y el año actual es el 40 AVI. En el escondite secreto, Naruto estaba arrodillado frente al holocrón de su maestro. Plagueis había estado trabajando en un plan para la colocación del equipo desde hacía algún tiempo y aparentemente ahora se lo iba a revelar a Naruto. Como sabes, el examen de graduación de la academia es dentro de una semana. Te ha ido un poco peor en tus clases de la academia para dejarte fuera del primer lugar de la clase. Cuando miré en la mente de los maestros Chunin, vi que el el novato del año generalmente se coloca con el miembro más bajo de la academia y la ninja más inteligente. No quiero que te coloquen en un equipo como este ya que no te ayudaría al meditar, lo he sentido a través de la fuerza. Sería mejor colocarte en un equipo diferente, uno que no esté en la academia. Dijo Plagueis mientras comenzaba a revelar sus planes. Hace un mes, Plagueis le hizo entrar en la sala de registros de la Torre Ocaje para ver los equipos genenactuales de la aldea. Esta debe ser la razón de esa misión de recopilación de información. Entonces el maestro tiene la intención de que me coloquen en un equipo genenactual? ¿Cómo funcionará eso? ¿Ninguno de ellos tenía vacantes? Se dio cuenta Naruto mientras buscaba en sus recuerdos de los diferentes equipos genen que su maestro le había hecho mirar. Plagueis pudo sentir a través de su conexión que Naruto ya estaba armando su plan, pero al chico le faltaba un detalle. Los equipos genenactuales de la aldea no tienen ninguna vacante. Así que tendrás que crear una. Declaró Plagueis con firmeza y los ojos de Naruto se abrieron mientras explicaba a qué se refería su maestro. Tendría que eliminar a un genen de la aldea para poder crear una apertura para él. Naruto pasó la mayor parte del día siguiente siguiendo a uno de los dos posibles objetivos. Ambos estaban en el mismo equipo genen junto con un tercer genen. Todo el equipo tenía entre 6 y 10 años más que él y había sido genen durante unos 5 a 7 años. Los dos compañeros de equipo a los que Naruto seguía no eran ninjas muy talentosos. Ambos tenían 19 años y habían tomado el examen Chunin varias veces, reprobando cada vez. El último miembro del grupo era 4 años más joven, tenía 15 años y había tomado el examen genen menos veces mientras se graduaba de la academia a una edad más temprana que sus compañeros de equipo. Plagueis no quería que Naruto persiguiera al genen más inteligente y competente, ya que eso sería más perjudicial para el equipo. En lugar de eso, iba tras los miembros menores, ya que sería más fácil y permitiría a Naruto integrarse al equipo más rápido. Si bien Plagueis había elegido el equipo y los dos genen, Naruto tenía que tomar decisiones sobre a cuál iba a eliminar y cómo lo haría. Por lo que podía ver en sus archivos, cada genen tenía una habilidad específica que conocían y que no era un jutsu de la naturaleza. No tenían familia dentro ni fuera del pueblo. El único miembro que sí tenía familia era el miembro del equipo que Plagueis no había elegido. Al final del día, Naruto se sentó en el escondite para meditar sobre las posibilidades de a qué persona eliminaría. Era una perspectiva difícil ya que nunca antes había quitado la vida directamente a nadie y estaba en conflicto al respecto. Esperaría hasta unos días antes del examen para que el Okage tuviera que tomar las decisiones del equipo en la academia, así como reemplazar a alguien para tomar el lugar del genen que eliminaría. Tener ambos en mente al mismo tiempo probablemente haría que Okage pensara en completar el escuadrón genen incompleto con un genen nuevo. Naruto sería un candidato probable ya que había ascendido en la academia y tenía más talento que los otros estudiantes. Estaban usando el problema de Naruto al crear la técnica de clonación como cobertura para la ligera caída en sus calificaciones. El Santaime era un hombre de tradición y sin duda mantendría la misma formación de equipo para el novato del año. Eso dejaría a Naruto como la persona extraña porque todavía era muy talentoso y la clase tenía un estudiante más de lo que debería porque Naruto se saltó muchos grados. Existía la posibilidad de que el Santaime no pusiera a Naruto en el equipo más experimentado, pero eso era inevitable a menos que intentaran persuadir al Santaime, lo cual estaba fuera de discusión. Puede que el hombre fuera viejo, pero no iban a intentar engañarlo. Los trucos mentales solo funcionaban con los débiles de mente y de voluntad, por lo que era probable que no funcionaran con el veterano Okage. El plan era arriesgado, ya que Naruto tendría que eliminar a un genen y asegurarse de no dejar ninguna evidencia o quedar atrapado en el acto. No había nadie a quien culpar parcialmente en este momento ya que ninguno de los genen tenía vínculos estrechos con la aldea, la familia o realmente ningún enemigo. Plagueis tampoco dejaría que Naruto hiciera lo que había hecho la última vez y borrar a la memoria de la persona, Naruto tenía que acabar con alguien esta vez. Naruto estaba teniendo problemas para lidiar con el hecho de que tendría que quitar la vida a alguien sin la seguridad de que ese evento ayudaría a su equipo. Las otras veces sus acciones provocaron el deceso de otras personas fueron por una muy buena razón y en realidad no fue él quien personalmente los eliminó. Esta situación era muy diferente. Era una prueba de su maestro y no quería fallar. Los dos genen entre los que podía elegir eran bastante diferentes y era difícil decidirse por uno sobre el otro. Naruto estaba mucho más interesado en la técnica especial de uno de los genen que en el otro. Sin embargo, si lo dejaban entrar a ese equipo, no podía hacerles saber que conocía la técnica de su compañero fallecido. Eso le llevaría a preguntas para las que no tenía respuesta. Esto llevó a Naruto a elegir en función de qué persona era menos beneficiosa para el equipo. Cuando lo pensaba de esa manera, uno de los genen se destacaba como la persona que era el eslabón más débil. La noche siguiente, Naruto volvió a caminar por las sombrías calles de Konoha con su capa negra para todo clima de la nave estelar. No lo había usado desde que robó el raijín y el pergamino. En ese momento estaba lloviendo a cántaros en el pueblo y la mayoría de la gente estaba en el interior o en algún tipo de refugio. Pocos ninja estaban afuera durante las tormentas eléctricas, ya que llevaban mucho metal consigo y a menudo saltaban sobre los edificios para viajar a través de la aldea. Naruto se movía silenciosamente por los callejones del pueblo. Los había memorizado hacía años y conocía la mejor ruta para llegar al apartamento al que se dirigía. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto descubriera el complejo de apartamentos que buscaba. Bajándose las gafas, buscó el piso que buscaba y encontró el apartamento del objetivo. La luz estaba encendida, lo cual no era tan extraño ya que no era tan tarde. No estaba seguro de si era mejor entrar sigilosamente después de que el genin estuviera dormido o simplemente acercarse directamente y entrar ahora. Pensó en preguntarle a su maestro que holocrón estaba sellado en su brazo, pero se suponía que esta era su prueba y no iba a fallar ni pedir ayuda. A Naruto realmente no le gustaba esperar, a pesar de que su maestro le dijo que necesitaba más paciencia, así que decidió irse ahora. Preferiría terminar con lo que había venido a hacer y no esperar. Podía sentir a su objetivo en el apartamento del cuarto piso y entró en el edificio. Podía saber cuándo caería la iluminación, por lo que se escondió en las sombras durante esos rayos. Los callejones estaban lo suficientemente oscuros como para que pudiera caminar sin ser visto pero los relámpagos lo iluminaban todo. También suprimió su chakra para que nadie lo detectara. Le tomó un par de minutos moverse a través de las áreas de sombra hasta el edificio que quería mientras se aseguraba de estar oculto del relámpago y de que nadie pudiera verlo. Naruto no estaba dispuesto a intentar acceder al apartamento desde el exterior, aunque lo había pensado. Había demasiadas variables y tendría que entrar por la ventana, lo cual era demasiado difícil. Tenía otra opción y fue un descubrimiento interesante con uno de sus jutsu de agua. Naruto se dirigió a la entrada lateral del edificio de apartamentos. Estaba cerrada pero no necesitaba llave. Con un movimiento de su mano, la puerta se abrió y se abrió para él. Entró y se cerró silenciosamente detrás de él y se cerró con llave. Miró su capa y notó la cantidad de agua que tenía encima. Con unos cuantos sellos, el agua que estaba en su ropa cayó al suelo y se acumuló en un pequeño charco. Naruto sacó una botella de agua medio llena de su capa. Se inclinó y usando su chakra, reunió el agua en una esfera perfecta en su mano. Luego, Naruto usó su chakra para trasvasar el agua a la botella, dejándola casi llena. Se había vuelto bastante bueno con su manipulación del agua. Naruto volvió a guardar la botella en su capa ya que la necesitaría más tarde y luego atravesó el edificio. No podía sentir a nadie, pero trató de mantener su chakra suprimido de todos modos. Salió de una entrada de servicio o área de limpieza y entró en el área de entrada principal del edificio. Al pasar junto a un grupo de buzones, encontró la escalera. No había nadie en la escalera ni a punto de usarla, por lo que caminó silenciosamente hasta el cuarto piso. Cuando llegó al cuarto piso, Naruto abrió la puerta y salió al pasillo. Había muchos apartamentos en este nivel y Naruto sabía cuál quería y la mejor manera de entrar. Volvió a meterse la mano en su capa y sacó la botella de agua. Se inclinó y suavemente lo vertió en el suelo para formar un charco de buen tamaño que era perfecto para lo que necesitaba hacer con él. Naruto se levantó, se guardó la botella en el bolsillo y pisó suavemente el charco. Con unos cuantos sellos manuales, se hundió en el charco. Era un jutsu simple que había usado antes pero mientras lo usaba había descubierto algo. Naruto usó la fuerza y el charco comenzó a moverse por el pasillo. Fue el uso simultáneo de la fuerza y el chakra para el jutsu lo que creó un efecto interesante. Normalmente, el jutsu solo se usaba para esconderse en cualquier cuerpo de agua y moverse a través de él, pero cuanto más pequeño era el cuerpo de agua, menos podía moverse. Entonces, con solo un charco, Naruto se quedó quieto mientras estaba en el charco. Sin embargo, con la fuerza ahora podía mover el charco. El jutsu de agua permitió que alguien se ocultara no solo a sí mismo sino también a su chakra. Solo un sensor de chakra podría detectar su presencia mientras usaba ese jutsu. El charco avanzó por el pasillo y se acercó a la puerta de su objetivo. Naruto pudo usar el charco para evitar la puerta por completo, ya que podía deslizarse en el pequeño espacio entre la parte inferior de la puerta y el piso. Antes de entrar al apartamento, Naruto detuvo el charco y usó la fuerza para sentir al genin. Al parecer estaba en la cocina cenando o tomando un refrigerio. Naruto rápidamente movió el charco al apartamento y se escondió en la cocina. El apartamento era bastante bonito y mejor que el de Naruto. Sabía que algunos apartamentos ninja en la aldea eran solo de una habitación individual, pero este no. El genin no estaba prestando atención así que Naruto movió el charco debajo de la mesa. Sabía que el genin no lo había visto en absoluto, así que lentamente se movió detrás de la silla del genin. El charco estaba colocado directamente detrás del genin sentado en el charco. Ninja podría ser muy sensible a la presencia de otros además de chakra. Cuanto más experimentado era el ninja, más podía sentir que se acercaban objetos o que alguien se acercaba a ellos. En realidad fue una combinación de varios sentidos lo que dio esta sensación extra. La última vez que entró en un apartamento y atacó a un ninja, tuvo bastante suerte de que nadie escuchó la pelea y logró evitar que el ninja gritara o lo atacara. Esta vez sería más cuidadoso y aprendería de sus errores anteriores. El charco ni siquiera dejó humedad ni rastro al pasar sobre las superficies del pasillo y el apartamento. Naruto salió del charco a paso lento para no alertar al genin frente a él. La luz estaba situada encima de la mesa para que no proyectara sombra. Su cabeza, luego su cuello y finalmente el resto de su cuerpo emergieron del charco. Antes de que el genin supiera que algo andaba mal. La mano de Naruto se adelantó y agarró su cabeza. Los lentes que llevaba genin se congelaron, todo comenzó a ponerse negro y sintió dolor pero no pudo gritar. Naruto había mejorado con la técnica Draynk no Ulerge y rápidamente buscó cualquier información que pudiera ser interesante. Fue como pensó al principio, el genin realmente no tenía jutsu que le fuera útil, especialmente aquel por el que era conocido, que se llamaba técnica de modificación física suave. A través de un procedimiento médico, le permitió dislocar todas sus articulaciones y encajar en espacios reducidos mientras usaba chakra para estirar, torcer y contorsionar cualquier parte de su cuerpo. Fue interesante pero no sirvió de nada para Naruto. Mientras buscaba información sobre los compañeros de equipo del genin, encontró algo mucho más interesante de lo que pensaba. Parecía que el genin, junto con sus dos compañeros de equipo, eran todos espías de Orochimaru de los anin. Naruto e incluso Plagueis no esperaban este giro de los acontecimientos. Plagueis acababa de seleccionar un equipo genin que no era muy bueno pero que también había tomado los exámenes Chunin antes. Debido a que el equipo era promedio, había más posibilidades de que se pusiera un nuevo genin en su equipo y como ya habían tomado los exámenes de Chunin, había muchas posibilidades de que los tomaran nuevamente en un corto periodo de tiempo. Ninguno de los dos sospechaba que todo el equipo sería espías de un ninja desaparecido, salvo el honin-sensei. Parecía que el honin no era un espía ni sabía que su equipo genin era espía. Tsuruhi Misumi, el genin que Naruto había elegido, era el genin más débil del grupo, pero el otro genin que podría haber elegido no era mucho más fuerte. Resultó que el último miembro del grupo tenía al menos el nivel honin y también trabajaba mucho más estrechamente con Orochimaru que los otros dos. Naruto le pidió instrucciones a su maestro porque ya no estaba seguro de qué hacer. Plagueis pensó en la situación y los posibles resultados que podrían surgir. Podría ser más peligroso para Naruto estar en un equipo como este, pero también podría generar más oportunidades y dado que los otros dos miembros eran espías y uno de ellos ocultaba sus verdaderas habilidades, podría ser más fácil para Naruto ocultar sus verdaderas habilidades. También. Naruto también tenía información sobre ellos, por lo que podría usarla a su favor si los otros miembros descubrían algo sobre él. También podría valer la pena descubrir más sobre Orochimaru. Sabían poco sobre los sanin y solo lo que se decía en clase. Según la mente de Misumi, Orochimaru planeaba reunir y aprender todos los jutsu del mundo. La serpiente senin también estaba creando su propia aldea escondida en un país fronterizo con el país del fuego. También se enteraron de una pequeña base que tenía en Sea Country donde un científico estaba trabajando en la creación del guerrero submarino definitivo. Misumi solo sabía hasta cierto punto sobre los planes y la base de poder del senin serpiente, sin embargo, el otro compañero de equipo, Yakuza y Kabuto, sabía mucho más. Cuanto más averiguaban sobre Orochimaru a través de la mente del genin, más pensaba Plagueis que el hombre era el equivalente en chakra de un Sith. Orochimaru poseía muchas de las mismas aspiraciones de un Sith y rápidamente se convirtió en una persona de interés para Plagueis. Volviendo a la situación que nos ocupa. Era arriesgado pero valía la pena continuar e intentar formar parte del escuadrón genin. Naruto casi había terminado de repasar todos los recuerdos del jutsu, el escuadrón genin, el espionaje de la aldea Yorochimaru. No había nada más que se pudiera ganar con el genin sentado en la mesa. Continúa con la prueba mi estudiante dijo Plagueis sobre la conexión y Naruto asintió aunque todavía no estaba seguro de cometer el acto. Naruto usó Force Grid para mantener a Misumi en la silla y evitar que hablara. No era necesariamente necesario ya que el genin todavía entraba y salía de la conciencia debido al drenaje de conocimiento utilizado en su mente. Naruto extendió la mano por encima de su hombro derecho, agarró el mango de su ninjato y lo sacó de su funda. Se estabilizó y trató de evitar que le temblara la mano mientras agarraba su espada. Un ligero zumbido o zumbido salió de la espada cuando Naruto puso un poco de chakra en el mango para activar la tecnología de vibración. Dudó solo por un momento, luego con un único movimiento horizontal todo terminó. Naruto envainó su espada y miró fijamente el cuerpo frente a él. Con el agarre de la fuerza, el cuerpo había estado perfectamente quieto en la silla. La espada no ofreció resistencia y la cabeza permaneció en el cuello. La única indicación de que la persona frente a él estaba sin vida eran unas finas líneas de sangre en el cuello y la falta de signos de vida que pudiera sentir a través de la fuerza. Todo en la habitación estaba en silencio y Naruto no estaba seguro de por qué el cuerpo no se había caído, por qué la cabeza no se había desprendido o por qué la herida no sangraba profusamente. Era bastante inquietante y la escena, así como sus acciones, lo hicieron sentir muy enfermo. Creo que tu uso de force grip al eliminarlo hizo que su cuerpo se paralizara y permaneciera así. Debe abandonar el área inmediatamente. No se puede ganar nada más aquí. Afirmó Plage Uis y Naruto volvió a la realidad. Pasó por los sellos manuales y se hundió nuevamente en el charco y luego regresó por donde había venido. Naruto desvió el agua del charco a la botella y bajó las escaleras. Comprobó que no había nadie allí y salió por la misma puerta por la que entró. Avanzando por los callejones, Naruto regresó a su casa y tomó un largo camino para hacerlo. Ya estaba usando una técnica para ocultar su olor pero acababa de eliminar a un genin de la aldea así que tenía que estar seguro. La lluvia se lo llevaría todo. Pensó Naruto. Sus ojos se abrieron ligeramente ante ese pensamiento y Naruto realizó el mismo conjunto de sellos manuales que hizo en el edificio de apartamentos. Se deslizó en uno de los muchos charcos que se habían formado a causa de la tormenta y luego usó la fuerza para alejarse de la escena del crimen y regresar a su apartamento a través de los charcos de Konoha. Al día siguiente, edificio de apartamentos de Tsuruhi Misundi. Los Sandaime entraron en un apartamento del cuarto piso que ahora era el escenario de un crimen. Sin la policía militar Uchiha, la aldea tuvo que usar a Mbu para solucionar cualquier problema dentro de la aldea que involucrara a ninjas. Por los pocos detalles que tenía el Sandaime, un genin había sido eliminado en su departamento y al parecer si deceso fue bastante extraño. En realidad, este fue el primer incidente ateestilo en la aldea desde que el clan Uchiha fue aniquilado. A menos que se contara el deceso sospechoso de Uchiha Shisui, habían pasado años desde que se produjo un crimen así en Konoha. Morino Ibiki le pidió al Sandaime que bajara y echara un vistazo. El Sandaime miró alrededor del apartamento por costumbre de años de ser un ninja. Examinó la habitación antes de caminar hacia Ibiki en la mesa. El apartamento era pequeño pero tenía todo lo que una persona necesita. Cocina barra comedor, baño y dormitorio. Nada parecía fuera de lugar en la habitación y lo único que el Sandaime notó que era extraño fue el cuerpo junto al que estaba Ibiki. El cuerpo estaba sentado en la silla y mirando al frente como si la persona no estuviera realmente sin vida. El Sandaime notó algo de sangre y hematomas alrededor del cuello, pero no había marcas reales. Infieme. Preguntó el Sandaime. El genin es Tsuruhi Misumi, 19 años. No encontramos signos de entrada forzada y el cuerpo es exactamente como lo encontró un miembro de su escuadrón genin. Estamos verificando su coartada ahora. Por lo que podemos decir, la hora el deceso se produjo anoche por un solo ataque en el cuello. No hay huellas dactilares, ni huellas, ni olor, ni testigos, ni ruidos, y hasta donde sabemos, no se ha tocado ni llevado nada. El Sandaime suspiró mientras inspeccionaba al genin. Era bastante triste ver perecer a alguno de sus ninjas, pero el estado del ninja que tenía ante él parecía hacer que la situación fuera mucho más deprimente. Este genin no era digno de mención pero se preocupaba por todos sus ninjas, los hábiles o los que nunca pasaron del genin. ¿Dijiste una sola herida en el cuello? Preguntó el Sandaime mientras podía ver algo de sangre y moletones, pero no lo suficiente como para justificar su fallecimiento, supuso que el ataque debió haberle roto el cuello o la columna. Y Vicky asintió y puso su mano sobre la cabeza del cuerpo. Agarrando el cabello, lo levantó y la cabeza se separó del cuello con facilidad. El Sandaime miró fijamente la herida ya que era más extensa de lo que pensaba originalmente. Un corte tan limpio y la cabeza no se desprendió del cuello. Pensó mientras su mente repasaba técnicas que conocía o había oído hablar y que podrían haber hecho algo como esto. Y Vicky volvió a colocar la cabeza sobre el cuello. ¿Lo sujetaron de alguna manera o mantuvieron el cuerpo en su lugar hasta que llegó el rigor? Preguntó el Sandaime y Vicky respondió. No es que podamos encontrarlo. ¿Qué crees que podría hacer algo como esto? Preguntó el Sandaime con curiosidad porque quería la opinión de Vicky. Las únicas cosas que se me ocurren son jutsu de viento o relámpago. Tendría que haber sido una técnica muy afilada la que hizo esto, mucho más afilada que cualquier espada. Fue un corte tan limpio que apenas salió sangre de la herida. Todo el sangrado fue interno alrededor del área del cuello. Debe haber sido rápido, un solo golpe o una sola técnica. No conozco muchas técnicas de rayos que puedan hacer esto, excepto la vibración muy avanzada de una espada especial y no conozco a nadie. ¿Qué conoce ese tipo de técnica en la aldea? En cuanto al jutsu de viento, es mucho más probable que sea algo como esto. Podría haber sido un jutsu, pero no hubo daños en el apartamento, lo que sugiere que la espada debe haber sido chakra. El metal ya que no sé cómo un kunai infundido con chakra de viento podría hacer esto. No conozco a muchas personas que puedan usar chakra de viento de esa manera. Además, no hay salpicaduras de sangre en ninguna parte. Suficiente para hacer algo como esto con el chakra del viento. Dijo que Ibiki y el sandaíme también conocían la lista. Su hijo Asuma estaba en él. Además de su antiguo compañero de equipo danzo. Sin embargo, no podía creer que alguno de esos hombres quisiera eliminar a este genin. ¿Puedes armar una lista de sospechosos? Preguntó el sandaíme y Ibiki asintió. El sandaíme salió de la habitación con un profundo suspiro. Realmente no le gustaba hacia dónde se dirigía este caso. Sabía que Asuma era inocente y no haría algo como esto, pero danzo era otra historia. Sabía que danzo sería capaz de hacer algo como esto, pero dudaba que el hombre realmente lo hiciera él mismo. Eso dejó una breve lista de sospechosos que podrían usar el chakra de la naturaleza del viento o el chakra de la naturaleza del rayo. El problema fue que el sandaíme no pensó que alguien en esa lista habría cometido este crimen. Dos días después, graduación de la academia. Naruto se sentó en su asiento con su protector de frente atado alrededor de su brazo. Todavía tenía sus gafas en la frente y no estaba dispuesto a reemplazar su invento con una pieza de metal grabado. Naruto tendría que esperar hasta el día siguiente para saber en qué equipo lo habían colocado y no pudo evitar preguntarse si había algo que pudiera hacer para convencer al sandaíme de que lo pusiera con el equipo en el que había creado un lugar vacío. En. Todo lo que hizo hace unos días hubiera sido inútil si el sandaíme no lo hubiera puesto en ese equipo. Naruto no había sido el novato del año y había quedado en segundo lugar, que era exactamente lo que se suponía que debía hacer. Había pasado el día anterior repasando con su maestro todo lo que habían aprendido de Tsurugi sobre Orochimaru. Fue una buena cantidad de información. Desafortunadamente, nada de eso les ayudó en este momento. Plagueis no estaba dispuesto a trabajar con otro SIG ni a ayudarlo. El laboratorio en Sea Country fue interesante pero no realmente útil. Sin embargo, el científico allí podría tener la habilidad suficiente para ayudar en sus planes si tuviera conocimientos de química. Todavía necesitaban producir combustible o encontrar una fuente alternativa y dependería de cuán hábil fuera el hombre. Kabuto también fue interesante. Era mucho más fuerte de lo que cualquiera en la aldea podría imaginar y poseía un conocimiento increíble de biología y medicina, pero también era completamente leal a Orochimaru. Naruto no podía dejar de pensar en lo que había sucedido a principios de semana. El deceso del genin en sus manos todavía estaba en sus recuerdos. Plagueis pensó que podría haber sido imprudente usar la espada contra el genin, pero lo hecho, hecho está. Naruto había escuchado a varias personas hablar sobre la espada que había creado en una tienda de armas, pero eran principalmente los estudiantes de la academia los que hablaban de ello. Desafortunadamente, no pudo hacer mucho por el dueño de la tienda y su hija. Los SIG realmente no poseían ninguna técnica de modificación de la memoria, al menos no que Naruto lo supiera. Lo que le había sucedido a Rokuso a Aoi fue un efecto secundario de profundizar demasiado en la mente de alguien, lo cual fue el borrado de recuerdos. Sucedió con aquellos que no dominaban la técnica o intentaron ir demasiado lejos. Naruto se lo había hecho deliberadamente a Aoi y no tenía control sobre qué recuerdos se borraban o cuánto se borraba. Tampoco podía usar ningún truco mental porque en realidad solo son buenos para un uso rápido y no para varias horas de uso. Incluso si hubiera hecho algo para modificar sus recuerdos, se habrían preguntado qué pasó con toda la tarde. Naruto salió de sus pensamientos cuando escuchó los sonidos de todos empacando para irse. La clase había terminado. Era difícil concentrarse en la sala porque todos estaban celebrando y él seguía leyendo parcialmente las mentes de las personas cercanas a él. En realidad, no fue una lectura de mentes, ya que solo obtuvo breves fragmentos de información, sentimientos o emociones de las personas que lo rodeaban. Podría resultar bastante desorientador si no los bloqueara. Todavía estaba aprendiendo a controlarlo y tenía dificultades cuando había tanta gente a su alrededor y experimentaba emociones y pensamientos fuertes. Naruto salió de la clase el último y caminó por el pasillo para irse. Pasó junto a varias personas y escuchó fragmentos de lo que estaban pensando en ese momento. No fue hasta que un chunin de pelo blanco pasó junto a Naruto que escuchó un pensamiento que llamó toda su atención. Orochimaru.apóstrofo fue solo una palabra, pero hizo que Naruto olvidara todo lo que lo rodeaba. Naruto se volvió para mirar al hombre de cuya mente había escuchado el pensamiento. Era un chunin con cabello liso y blanco, pero Naruto no sabía su nombre y nunca antes había visto al hombre en la academia. Podía sentir algo de ira y frustración provenientes del hombre junto con un sentimiento de reverencia por el nombre en el que estaba pensando. Naruto conocía a la mayoría de los profesores ya que había estado en muchas clases durante sus años en la academia, pero nunca tuvo a este chunin como maestro. No pudo evitar preguntarse por qué los chunin estarían pensando en Orochimaru. Siguelo.apóstrofo ordenó plagueis y Naruto obedeció. Se dio la vuelta y se abrió paso entre el resto del tráfico de estudiantes sin perder la firma del hombre. Finalmente logró atravesar la multitud y siguió al chunin hasta la sala de profesores. Naruto no podía permanecer fuera de la sala de profesores porque parecería sospechoso, así que se metió en un salón de clases cercano. El salón de clases estaba vacío y Naruto se sentó en uno de los bancos mientras abría un pergamino al azar de su bolso. Si alguien entrara, pensarían que estaba leyendo. Usando Force Listen, pudo escuchar exactamente lo que se decía en la sala. ¿Entonces estás enseñando en la academia ahora, Mizuki? Preguntó Iruka mientras estaba feliz de ver a su viejo amigo. Tanto Iruka como Mizuki se habían convertido en chunin juntos, pero Iruka había dejado de hacer misiones para dedicarse a enseñar a tiempo completo hace varios años, mientras que Mizuki todavía quería luchar por el rango honin. Mizuki puso una sonrisa falsa para ocultar su disgusto por su amigo y dijo. Eso parece. Tal vez estemos dando la misma clase ya que ahora solo soy un asistente. La única razón por la que había regresado a la academia fue por circunstancias sospechosas en su última misión. Mizuki no estaba satisfecho con ser profesor de academia y quería aumentar su rango. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ascender en el pueblo y volverse más poderoso. En su última misión, uno de sus compañeros resultó herido y Mizuki lo eliminó para no ralentizar al equipo y completar la misión. El cuerpo finalmente fue recuperado y su deceso se consideró sospechosa, por lo que Mizuki había sido suspendida de las misiones y estaba bajo investigación. No era la primera vez que algo así sucedía en una misión y fue suficiente para que la gente, incluido el OKG, sospechara de sus acciones y su historial de misión. Toda la situación lo enojó porque sentía que había hecho lo correcto. No iba a decirle eso a nadie. Lo único que podía hacer hasta que se levantara la suspensión era enseñar en la academia o realizar misiones dentro de la aldea. Si bien odiaba la academia, los estudiantes e Iruka, preferiría trabajar allí que quedarse atrapado en tareas sin sentido en la aldea. En la mente de Mizuki, no iba a estar sujeto a la moral y al trabajo en equipo como los otros idiotas de Konoha y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y sacrificar cualquier cosa para lograr sus objetivos. Esa fue la razón por la que Orochimaru lo notó en su última misión. La serpiente Zenin aparentemente había estado en el área y vio a Mizuki acabar con la vida de su compañero de equipo. Orochimaru quedó impresionado con Mizuki y le había dado la llave del poder. Mizuki aún tenía que descubrir cuál era exactamente la clave, ya que era sólo una hoja de papel con una fórmula y un símbolo. Tomaría tiempo descubrir qué era, pero tuvo mucho tiempo con su suspensión. Creyendo que Orochimaru era la única persona que podía entenderlo y le daría el poder que buscaba. Mizuki había comenzado a planificar qué hacer con el poder que podía obtener, pero sin importar lo que fuera, sabía que probablemente no sería suficiente para él. Eso significaba que tendría que pensar en conseguir más poder. La única persona que Mizuki pudo ver entregándoselo fue, por supuesto, Orochimaru. Desafortunadamente, Mizuki sabía que la serpiente Zenin no sólo le daría más poder. Tendría que darle algo a Orochimaru a cambio. Mizuki no tardó mucho en descubrir qué podría interesarle a un hombre como Orochimaru, ya que sabía que lo único en toda la aldea que interesaría a la serpiente Zenin era el pergamino de los sellos prohibido. Mizuki no tenía idea de cómo conseguiría el pergamino y podría salir de la aldea, pero tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Naruto escuchó la conversación entre los dos profesores durante casi media hora. Conversaron sobre varios temas, ninguno de los cuales le interesaba. Mizuki no dijo nada más sobre Orochimaru, pero sí habló sobre cómo fue suspendido del servicio activo debido a circunstancias sospechosas en su última misión. Naruto pudo captar varias emociones que Mizuki sentía durante la conservación. La primera y más importante era que Mizuki odiaba a Iruka y sólo hablaba con él porque estaría trabajando en la academia en el futuro previsible. Si Naruto estuviera en la habitación, es posible que hubiera podido captar más pensamientos del hombre. Sin embargo, eso estaba fuera de discusión ya que no podía ir a la sala de profesores y no podía captar esos pensamientos a través de una pared. Naruto estaba empezando a pensar que tal vez había sido sólo un pensamiento perdido lo que había sentido, pero entonces ¿por qué el maestro había pensado en el nombre con tanta reverencia? La ira y la frustración podrían explicarse como no dirigidas a Orochimaru sino a la situación con la academia y la investigación. Cuanto más pensaba Naruto en lo que había sentido en ese momento, más pensaba que Mizuki tenía en mayor consideración a la serpiente Senin que a nadie en la aldea. Parecía muy extraño ya que casi todo el pueblo sentía exactamente lo contrario por Orochimaru. Las únicas personas con las que Naruto se encontró que se sentían similares a Mizuki fueron el equipo de espías Genin que trabajaban para Orochimaru. Eso hizo pensar que quizás Mizuki también fuera una espía. Quizás la investigación se debió a que el Okage creía que Mizuki tenía vínculos con Orochimaru. Sin embargo, ese pensamiento no encajaba con lo que sabía del equipo Genin. De los recuerdos de Musumi, Naruto no encontró ninguna evidencia de otro espía en la aldea ni ninguna información sobre Mizuki. Era posible que Musumi simplemente no estuviera informado sobre cosas como que el Genin estaba bastante bajo en el tótem de espionaje e información cuando se trataba de Orochimaru. Yakuji Kabuto era mucho más alto que cualquier otra persona, por lo que era posible que los espías inferiores que trabajaban para Orochimaru no supieran acerca de Mizuki. ¿Qué debemos hacer, maestro? Preguntó Naruto a través de su conexión. No creo que esta Mizuki sea una espía. Es posible que Orochimaru todavía tenga seguidores en la aldea que en realidad no estén alineados con él ni tengan contacto con él. Sin embargo, el maestro puede tener más conocimiento sobre Orochimaru que el espía Genin, por lo que sería beneficioso investigar en su mente. No sería prudente dejar otro cuerpo y deberíamos esperar un rato antes de actuar. Pronto visitarás a Mizuki y buscarás en su mente y luego destruirás sus recuerdos como Rokusu o Aoi. La información obtenida podría ser valiosa concluyó Plagueis. Capítulo 7. Nuevo equipo y nuevas oportunidades. Decir que Kabuto estaba nervioso era quedarse corto. Acababa de enterarse del fallecimiento de su compañero de equipo y aunque no le importaba que Tsuruhi Musumi estuviera perecido, sí se preguntaba por qué y por quién. Kabuto había sido un espía de Sasori y eligió espiar a Orochimaru y a Konohagure. La serpiente Genin notó el sello en la cabeza de Kabuto y lo quitó muy pronto. Por esa y muchas otras razones, Kabuto había servido fielmente a Orochimaru y tenía un gran respeto por los Genin. Como su padre adoptivo era una persona tan influyente en el hospital y el propio Kabuto era un ninja médico practicante pero de bajo nivel, tenía acceso a áreas del hospital que incluían la morgue. Kabuto había pasado varias horas examinando minuciosamente el cuerpo de Musumi en busca de pruebas y, con suerte, para determinar cómo y por qué eliminaron a su compañero de equipo. Como espía, siempre estuvo preocupado por ser descubierto, sin embargo, fue lo suficientemente bueno como para engañar a su padre, a su Honin-sensei, a Lokage e incluso a toda la aldea. Al único al que no había podido engañar era Orochimaru. Este crimen lo preocupaba porque necesitaba descubrir si existía la posibilidad de que alguien hubiera descubierto su secreto. Incluso si era una pequeña posibilidad, necesitaba desesperadamente estar seguro de que nadie sabía de él. La única herida de Musumi despertó la curiosidad de Kabuto como si no supiera nada mejor, habría pensado que fue creada por la espada Kusanagi de su maestro. El corte fue increíblemente limpio y dejó poco daño al tejido circundante. Kabuto también examinó la cabeza de Musumi. Incluso con solo el cuerpo inerte, un ninja médico experto o incluso un ninja cazador aún podría aprender una cacofonía de información. Kabuto podría haber aprendido que Jutsu le gustaba usar a Musumi, cuál era su afinidad elemental, si tenía más de una afinidad, e incluso qué armas le gustaba usar a Musumi. Todo estaba allí en los músculos, tejidos, piel y vías de los chakras. Una persona solo necesitaba tener la habilidad suficiente para determinarlo y reconocerlo. Y Kabuto era así de hábil. Fue cuando examinó la cabeza que Kabuto encontró algo que no esperaba. Por lo que podía decir, parecía como si el área de memoria del cerebro de Musumi hubiera sido accedida o dañada de alguna manera. No hubo daño físico, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Alguien podría haber accedido a su mente? ¿Qué habrían buscado en primer lugar? ¿Estaba en peligro de ser descubierto? ¿Alguien ya sabía que era un espía? Fueron algunos de los pensamientos que pasaron por su cabeza mientras analizaba la situación. Tendría que prepararse para cualquier resultado y mantener la calma. Lo único que no podía entender era quién había hecho algo como esto. En lo que a Kabuto concernía, Musumi era un idiota que nunca alcanzaría el rango de Chunin. ¿Quién querría acabar con Musumi y quién querría pasar por su mente? No tiene nada de valor. Pensó Kabuto mientras intentaba encontrar respuestas. Realmente no tenía ningún sentido. Musumi era solo un genin y no sabría ningún secreto sobre la aldea ni sobre nada útil en general. Lo único que sabría es que su equipo genin es espías de Orochimaru. La paranoia ya estaba empezando a aparecer y Kabuto sabía que tendría que empezar a comprobarlo dos veces para asegurarse de que no lo seguían ni lo observaban. Lo único que Kabuto sabía con certeza era que quienquiera que lo hubiera hecho, no estaba bajo las órdenes de locaje ya que el Sandaime nunca eliminaría a un genin. Si Sandaime supiera que Musumi era un espía, entonces lo habrían capturado e interrogado y no eliminado. También sabía que su compañero de equipo aún vivo, Akado Yoroi, no era responsable. Eso llevó a Kabuto a pensar que pudo haber sido alguien que no recibió órdenes de locaje. Pensó que tal vez podría haber sido Shimura Danzo o uno de sus ninjas de la fundación que todavía tenía. A pesar de que el locaje le dijo que detuviera todas las operaciones encubiertas y disolviera su rohotandu, Danzo no había hecho nada por el estilo. Acababa de mejorar en ocultar la evidencia de sus acciones a la aldea y al locaje. Su fundación había sido responsable de numerosas eliminaciones y misiones fuera del pueblo. Orochimaru incluso había ayudado a Danzo a implantar células del Shodai en un brazo después de abandonar la aldea. Kabuto sabía de esto porque había ayudado a su maestro a trabajar con las células del Shodai. ¿Danzo intentaría obtener más información sobre Orochimaru-sama apuntando a sus espías en la aldea? Pensó Kabuto mientras se ajustaban nuevamente las gafas y no estaba seguro de la respuesta. En primer lugar, no sabía cómo Danzo se habría enterado de la existencia de uno de los espías de Orochimaru. Era un misterio y no tenía pruebas suficientes para sacar conclusiones. Por ahora no haría nada excepto seguir observando, continuar su trabajo para Orochimaru y cuidar su espalda. Oficina de Sandaime El Sandaime suspiró mientras miraba la lista de clases de los estudiantes de la academia recién graduados. Le estaba costando mucho encajar a Naruto en un grupo. El niño podía encajar en varios grupos y aún así sentía que probablemente no funcionarían. Naruto no había sido el novato del año porque había estado luchando con el Jutsu Clon a pesar de tener calificaciones casi perfectas en todas las demás materias e incluso realizó el otro Jutsu de la academia a la perfección. Sin embargo, sus calificaciones habían bajado lo suficiente como para mantenerlo fuera del primer lugar en la clase. El Sandaime siempre se apegó a la tradición y puso al mejor estudiante junto con Nakunoichi más inteligente y el estudiante más bajo en un solo equipo. Ese había sido su equipo cuando enseñó al Sanin, pero Naruto no estaría en ese equipo y tuvo que ser colocado en otro lugar. El otro problema con los equipos era que tenían un estudiante extra porque Naruto se había saltado grados el año anterior. Esto dejó fuera a una persona extraña. El Sandaime estaba a punto de revisar la lista nuevamente cuando recordó que había una vacante en un equipo genin activo. El Sandaime no tenía ningún genin esperando para reemplazar a miembro faltante de ese equipo pero podía poner a un estudiante de la academia para ese puesto. Si bien es posible que las calificaciones de Naruto hayan bajado un poco, todavía era un estudiante muy parentoso. El equipo genin en cuestión era en realidad solo un equipo de soporte. Habían sido genin por un tiempo pero no participaron en misiones muy difíciles o de alto rango. Tampoco habían logrado pasar la segunda etapa de ningún examen Chunin que hubieran tomado. Probablemente era un muy buen equipo para un estudiante que había avanzado varios grados y que era difícil de ubicar en cualquier nuevo equipo genin. El Sandaime examinó las habilidades de los genin restantes del equipo. Ambos eran más de 5 años mayores que Naruto pero no parecían ir a ninguna parte en términos de rango o desarrollo de nuevas habilidades. Yakuji Kabuto parecía tener un entrenamiento médico promedio o ligeramente superior al promedio. Sin embargo, si quería estar en el equipo médico nin, entonces tendría que tener al menos el rango Chunin. Akado Yoroi solo parecía tener un único jutsu en el que confiaba, que era la capacidad de drenar el chakra de alguien al contacto. No era la primera vez que Sandaime veía una habilidad como esa, pero Yoroi no había progresado más allá de esa habilidad ni había aprendido ninguna otra técnica para volverse más fuerte. Debido a esto, lo más probable es que el joven nunca alcanzara el rango de Chunin. Podría ser un buen equipo para un estudiante de la academia sin amigos en su promoción. No tendrán misiones muy difíciles si no intentan presentarse a los exámenes Chunin todos los años, por lo que Naruto tendrá mucho tiempo para adaptarse a un nuevo equipo antes de siquiera pensar en realizar el examen. Pensó el Sandaime. El Honin también encaja, ya que sé que es una persona muy sensata que no juzgará a Naruto por su carga y probablemente sería mejor que muchos de los otros estudiantes de la academia de pruebas de Honin este año. Naruto se sentó en la academia mientras el instructor daba su conferencia final y felicitaba a los estudiantes por aprobar el examen y pasar a Genin. Sin embargo, Naruto desconectó del hombre cuando comenzó a pensar en objetivos a corto plazo para él y su maestro. Había obtenido varios jutsu del ninja Ame, pero descubrió que el genjutsu realmente no era algo en lo que fuera bueno. La mayor parte del problema era el control de su chakra y no su actitud. Había estado interesado en genjutsu en la academia, pero tendría que trabajar en el control de su chakra antes de poder investigarlo nuevamente. Naruto también había tratado de encontrar una manera de crear genjutsu con la fuerza, ya que su maestro le dijo que era posible, pero que no estaba llegando muy lejos por su cuenta desarrollando ilusiones de fuerza. Mizuki era de interés para su maestro y descubrir lo que el hombre sabía sobre la serpiente Sanin era una prioridad, pero esperaría por ahora. No podía dejar a otro ninja de la aldea sin ningún recuerdo tan pronto después de eliminar a un genin, sin embargo, no estaba seguro de que alguien fuera capaz de vincularlos. La aldea probablemente estaría en alerta máxima durante un corto periodo después del deceso del genin, por lo que tendría que esperar un poco antes de considerar algo. También tenía que evitar que su espada fuera notada como algo más que un ninjato normal, lo cual era difícil de hacer con el color de la hoja. Puede que no haya sido tan buena idea eliminar a ese genin con mi espada o dejar que el dueño de la tienda de armas y su hija lo vieran pensó Naruto ya que realmente no había pensado en eso en ese momento. Estaba más preocupado por otros asuntos y no pensaba en el futuro ni consideraba los efectos de sus acciones. Plagueis había comentado la falta de secretismo al evaluar su prueba y le había dicho que tuviera más tacto en el futuro. Ahora le quedaba un pequeño problema. Dudaba que alguien fuera capaz de darse cuenta de que había sido su espada lo que había hecho el acto, pero tenía un borde afilado, incluso sin las vibraciones, que fácilmente podía llamar la atención. Quizás debería usar mi ninjato habitual con el que solía practicar. Al menos por un tiempo, y luego vuelve a cambiar pensó Naruto. No lo necesitaría por un tiempo porque lo más probable es que estuviera haciendo misiones de rango D en un futuro cercano. Recientemente había escuchado a algunos estudiantes hablar sobre una espada que había creado en una tienda de armas local, pero todavía era sólo un rumor entre los estudiantes de la academia y no había escuchado a ningún aldeano o ninja hablar de ello. Sin embargo, era un riesgo ya que la hija del dueño de la tienda estaba en la academia y le gustaba hablar sobre armas, pero nadie sabía mucho más allá del hecho de que parecía única. Fue cuando la gente lo vio usándolo o comenzó a cuestionar sus cualidades que se ponía nervioso. Naruto salió de sus pensamientos cuando el maestro Chunin terminó su discurso y comenzó a repasar los equipos Genin. Naruto escuchó su nombre pero no lo había escuchado. No fue hasta el final de la lista que se pronunció su nombre, Uzumaki Naruto. Serás colocado en un equipo Genin existente, el equipo Shinjiro. Dicho esto, los Genin se quedaron sentados y esperando a que su nuevo Honin-sensei los recogiera. Naruto apenas pudo evitar la sonrisa en su rostro casi oculto. Lo habían colocado en el equipo que quería. Mientras mantenía la sonrisa y esperaba que lo llevarán a su nuevo equipo, una parte de él se sintió aliviado. Acabar con la vida del Genin no había sido en vano y todo había salido como su maestro lo había planeado, a pesar de que sin darse cuenta descubrió un equipo de espías Genin trabajando para un ninja desaparecido. El hombre que Naruto había estado esperando entró y esperó a que lo llamaran antes de levantarse para ir con su nuevo capitán de escuadrón y sensei. Uzumaki Naruto. Dijo el hombre y Naruto se levantó para seguirlo. Se aseguró de no levantarse instintivamente para ir con el Honin cuyo rostro había memorizado, ya que eso habría planteado preguntas sobre cómo sabía quién era el hombre. Debe ser un poco problemático estar en un equipo que nunca has conocido antes. Supongo que hubieras preferido estar en un equipo con tus amigos. Dijo Toshihiko Shinjiro, el nuevo sensei de Naruto. No tengo amigos. Declaró Naruto mientras continuaban caminando para encontrarse con los otros miembros del equipo en su lugar habitual de reunión. Supongo que eso tiene sentido, pensó Shinjiro, lo trasladaron de la academia y lo adelantaron, por lo que probablemente no pudo hacer muchos amigos en sus clases. Con suerte podrá encajar con Kabuto y Yoro y superar la pérdida de un compañero de equipo. Nunca fue fácil y reemplazar a ese compañero sería difícil para el resto del equipo así como para el reemplazo. Shinjiro quería hacer que la transición a un nuevo miembro del equipo fuera lo más fácil posible para su equipo mientras incorporaba a Naruto en la dinámica del equipo. El expediente de Naruto no le decía mucho sobre dónde podrían estar las habilidades del niño, pero podía decir que Naruto era al menos decente en ninjutsu y por encima del resto de sus compañeros mayores en taijutsu. Shinjiro necesitaría descubrir todo lo que Naruto podía hacer para poder trabajar en formaciones y estrategias para el equipo. Sin embargo, primero Naruto necesitaría conocer al resto del equipo. No puedo creer que me hayas convencido de esto otra vez. Afirmó Neji mientras caminaba por las calles con su compañero Tenten. No hizo falta mucho para convencerme, ni esta vez ni la primera. Tenten respondió con una leve sonrisa y Neji frunció el ceño ante la respuesta ya que era correcta. Esta fue la segunda vez que el dúo realizó actividades relacionadas con Uzumaki y Naruto. La primera vez fue unos días antes para saber dónde vivía el niño y otros datos sobre sus hábitos. Sin embargo, ambos estudiantes de la academia estaban interesados en Naruto por diferentes razones. Tenten solo estaba preocupada por la espada y se burló de las acusaciones de Neji de que estaba siendo obsesiva con ella. Desde la tarde en que un niño entró en la tienda de su familia y creó una espada tan única y sorprendente, ella se había concentrado en aprender más. No debería haberle sido posible al niño crear tal arma en ese periodo de tiempo. Había estado aprendiendo a manejar y crear armas durante años y sabía que no le era posible crear algo tan asombroso como lo había hecho el niño. También sabía que ni siquiera su padre podría haber creado algo así. Una vez que vio la espada, supo que se diferenciaba de todas las demás espadas que había visto antes. Esto dejó una gran cantidad de preguntas que ella quería respuestas. ¿Cómo un novato en la fabricación de espadas creó tal arma? ¿De qué estaba hecha la espada, ya que el metal tenía un color distintivo que era diferente a cualquier cosa que hubiera visto alguna vez? ¿Dónde aprendió a crear espadas? ¿Qué proceso utilizó y qué herramientas se utilizaron? La gran cantidad de preguntas que quería respuestas la habían estado molestando desde que vio la espada por primera vez. Quería saberlo y era importante para ella. Si su familia pudiera fabricar más armas de ese tipo, obtendrían muchos más negocios y ella también quería su propia espada única. Ella se conformaría con que él le hiciera una espada si no pudiera lograr que él le enseñara cómo hacer una. Desafortunadamente, aunque Tenten no era una chica tímida y decía lo que pensaba, no sabía cómo acercarse al chico y conseguir lo que quería. Siempre era la persona rara en la clase y no hablaba con nadie excepto las preguntas que el maestro debía responder. Naruto mayormente ignoró a todos los que lo rodeaban. Después de dejar su grado tuvo problemas para encontrarlo ya que desapareció justo después de terminar la clase y llegó a la academia sin que nadie se diera cuenta. También era experiencia de Tenten que las técnicas para hacer espadas no se compartían con nadie más que un aprendiz o una familia, por lo que era poco probable que él respondiera la mayoría de sus preguntas. La curiosidad por la espada en sí había llegado a un punto de ebullición en ella y sólo quería verla de nuevo. Quería inspeccionarlo y tocarlo. Tenten quería aprender todo lo que pudiera de ello. La imagen de la hoja sobre el mostrador de la tienda de su familia había quedado grabada en su mente desde que él les mostró la hoja para conseguir el tamaño correcto de funda. No era sólo que quisiera verlo, tenía que verlo de nuevo. La parte más extraña fue que Naruto no usaba la espada y ella no la había visto en absoluto desde que él la creó por primera vez. Nunca estuvo con él cuando lo vio, lo que significaba que debía dejarlo en casa y ahí fue donde entró Neji. Tratar de seguir al niño a casa no había producido ningún resultado ya que parecía saber que lo estaban siguiendo o siempre me aseguraba de que no lo siguieran. Necesitaba encontrar dónde estaba la espada mientras se aseguraba de que no la atraparan y el dojutsu de Neji lo permitiría. Neji sin embargo no estaba interesado en la espada ni en Naruto tampoco, al menos no lo admitiría, sólo quería respuestas a las preguntas que lo habían estado atormentando. Neji había crecido y desarrollado creencias específicas, pero Uzumaki Naruto era una anomalía y contrarrestaba esas creencias. El destino decidió todo en opinión de Neji y nadie podía escapar de eso. Uzumaki Naruto era huérfano y no pertenecía a ningún clan. El niño era pobre y vivía sólo en un apartamento en ruinas. Sin clan ni nadie que lo ayudara, el chico debería haber estado en el último lugar de la clase o no mejor que el promedio en la academia. No debería haber recibido ningún entrenamiento ni ayuda y su destino debería haber sido la mediocridad en la academia. Sus calificaciones y habilidades deberían haber estado entre las de los niños civiles y, sin embargo, esas cosas no eran ciertas. Uzumaki Naruto avanzó tres grados, superando a los hijos de todos los jefes de clan de la aldea. Varios de los estudiantes e incluso algunos profesores lo consideraron un prodigio y quizás el mejor de su generación. Ahora el niño acababa de graduarse a la edad de nueve años de la academia ninja. Nada de eso tenía sentido para Neji. Neji era considerado un genio y el mejor yuga de varias generaciones. Se destacó en el hiwuken y en el estilo de puño suave que era reconocido por todos en su clan, casa principal o sucursal. El destino había determinado eso y el destino de Neji era tener éxito en la academia y en su carrera ninja. Por lo tanto, le resultaba difícil entender cómo Uzumaki Naruto se estaba desempeñando por encima de todos los demás cuando claramente no debería hacerlo. La única explicación para esto era que de alguna manera Naruto estaba haciendo trampa o recibiendo ayuda. Estaba mal visto que cualquier ninja de la aldea ayudara o diera lecciones a un estudiante de la academia si no era profesor en la academia. Alguien debía estar ayudándolo y Neji no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras esto sucedía. El destino no se podía cambiar y el destino de Naruto era obvio para él. Neji aceptó acompañar a Tenten para descubrir qué estaba pasando realmente y luego lo expondría y pondría a Naruto de nuevo en su lugar. Nadie puede escapar de su destino y Neji se aseguraría de ello. Si bien ambos habían seguido a Naruto antes, esta vez no lo seguían. Neji había usado su Gyakugan para asegurarse de que Naruto no estuviera cerca de su apartamento, ya que Tenten estaba decidido a ver la espada nuevamente y tocarla. Neji estaba más interesado en buscar pruebas y examinar de cerca el apartamento para descubrir qué estaba pasando realmente. Tendrían que colarse en el apartamento para llegar a él y, si bien era ilegal, ambos determinaron que tenían motivos suficientes para hacerlo. Sabían que Naruto había sido colocado en un equipo genin y que estaría lejos de su apartamento por un tiempo, lo que les daría algo de tiempo para entrar y mirar a su alrededor. Naruto se sentó en un campo de entrenamiento sobre un tronco mientras los otros miembros de su nuevo equipo se presentaban. Escuchaba lo que decían pero también los analizaba y revisaba qué más sabía sobre ellos. Se preguntó distraídamente si alguno de ellos sabía sobre el Kyuubi, lo cual era un pensamiento interesante. Ni siquiera habrían estado fuera de la academia cuando la aldea fue atacada y el Kyuubi fue sellado, por lo que pueden haber estado al tanto o no de esa información. Akado lloró y acababa de terminar de contarle a Naruto sobre sus sueños para el futuro y la presentación de Kabuto era la siguiente. El genin de pelo blanco primero se ajustó las gafas mientras le daba a Naruto una pequeña sonrisa antes de comenzar. Mi nombre es Yakuji Kabuto, pero el resto del discurso de Kabuto se perdió cuando Naruto sintió algo. Le tomó un segundo identificar que era cuando se dio cuenta de que los sellos de seguridad de su departamento habían saltado. ¿Quién irrumpiría en mi apartamento? Pensó mientras continuaba escuchando parcialmente la presentación de Kabuto. No iba a interrumpir ya que no había nada importante dentro de su apartamento que no estuviera bien escondido. Si los otros sellos explotaran en uno de sus escondites dentro del apartamento, entonces estaría preocupado. Los ojos de Naruto se abrieron y su corazón se aceleró cuando un momento después los sellos en su escondite principal se activaron. ¿Cómo diablos lo encontraron tan rápido? Cuestionó ya que era una aldea llena de ninjas pero estaba seguro de que sus escondites engañarían a cualquiera que no estuviera buscando específicamente un área escondida. En este punto, Naruto estaba empezando a tener problemas para quedarse quieto cuando Kabuto terminó su presentación. ¿Quién diablos está en mi apartamento? Quiso saber y un momento después supo su respuesta. De nuevo se sorprendió cuando tuvo la repentina sensación de que alguien había sacado su espada del escondite y la estaba sosteniendo. Naruto también recibió algunas imágenes de quien sostenía su espada. Nunca supe que tenía este tipo de conexión con mi espada. Pensó, ya que nadie más había entrado en contacto físico con la espada además de él. Fue sacado de sus pensamientos para dar su propia presentación a sus nuevos compañeros de equipo y decidió esperar antes de regresar a su departamento. Sabía quién estaba allí ahora y qué estaban haciendo. Si le robaran entonces sabría exactamente a dónde ir. Demoraría hasta que terminara la reunión del equipo, lo cual no debería tomar mucho tiempo y luego vería qué estaba pasando. Es tan asombroso como lo recordaba. Tenten dijo contenta con sus ojos fijos en el ninjato envainado. Aún está en la funda, ¿y no te estás obsesionando un poco con él? Neji pregunta sacudiendo la cabeza. Tú eres alguien que habla. ¿Cuánto tiempo pasas arreglándote el cabello y mirándolo en un espejo? Pero supongo que sabrías todo sobre la obsesión. Reprendió Tenten mientras dejaba la espada sobre la mesa de la cocina y Neji simplemente le frunció el ceño. Neji había encontrado fácilmente el compartimento secreto en la pared de la cocina con su yakugan, aunque ninguno de los dos había notado los sellos con los que habían tropezado. Mientras Tenten miraba la espada con asombro, Neji continuó examinando el apartamento. Había una capa negra en el escondite junto con varios pergaminos. Se acordó y fue al escondite para examinarlos. Se quitó la capa para llegar a los pergaminos que había debajo. Eran seis y todos eran del mismo tamaño y color. Intentó abrirlos pero no pudo porque estaban sellados y tampoco podía mirarlos con su dojutsu para leer lo que había dentro. Al volver a colocarlos donde los encontró, notó varios otros escondites con su yakugan, pero no había nada importante excepto dinero y algunos pergaminos más. Los pergaminos eran bastante sospechosos ya que estaban sellados tal vez con un sello de sangre que se avanzó para cualquier estudiante de la academia o genin. ¿Qué habría en los pergaminos que necesitaría para sellarlos y luego esconderlos? Cuestionó Neji mientras continuaba analizando el resto del apartamento, que era bastante estándar. No encontró nada más fuera de lugar o sospechoso. Neji desactivó su yakugan al escuchar los oosías de su compañera de clase mientras ella sacaba el ninjato de la funda. Se acercó a la mesa para ver mejor la espada que había cautivado los pensamientos de su compañero durante algún tiempo. Era bastante único y podía ver que había despertado su interés como experta en armas. Tenten sacó la espada de su funda y la examinó de todas las formas que pudo. Era exactamente como lo recordaba. La hoja roja con bordes negros y mango negro. Cogió la espada y examinó el equilibrio y el peso. Curiosamente pensó que era bastante pesada para una espada de su tamaño, pero el equilibrio era perfecto. Luego sacó una pequeña lupa y examinó cada centímetro de la hoja pulida. Sorprendentemente estaba perfecto y no tenía ni un solo fallo ni marca. Eso no tiene ningún sentido. Cada hoja tiene marcas de herramientas o algún tipo de imperfección. Señaló Tenten con curiosidad y sus hallazgos la hicieron preguntarse cada vez más sobre el proceso que se utilizó para hacerlo. Miró hacia Neji y luego sonrió. Fue desconcertante para Neji ya que realmente no le gustaba la sonrisa y aparentemente tenía buenas razones ya que un momento después Tenten arrancó un mechón de su perfecto cabello. Neji se estremeció y la fulminó con la mirada, pero tenía curiosidad por ver qué haría ella. Tenten solía peinarse para probar el filo de la hoja. Colocó la espada con la hoja hacia arriba y tocó suavemente una parte del mechón de cabello contra la hoja. Se cortó sin esfuerzo y quedó bastante impresionada. Aunque Neji se sintió un poco desanimado por la exhibición, después de todo, era su cabello perfecto. Tenten entonces decidió usar la uña de su pulgar para probar el filo. ¿Por qué si acabas de usar mi cabello ahora estás usando la uña del pulgar? Preguntó Neji. Usar un cabello no es realmente una prueba de nitidez. Respondió Tenten. Entonces, ¿por qué me sacaste uno de la cabeza y lo usaste? Preguntó Neji mientras entrecerraba los ojos. Tenten simplemente se encogió de hombros mientras sonreía, se me presentó una oportunidad y la aproveché. Resulta que el cabello de Yuga no es mejor que el de todos los demás. La respuesta hizo que Neji se estremeciera de ira ya que había perdido un cabello en perfecto estado por nada, pero no hizo más comentarios cuando Tenten comenzó su prueba real. La uña de su pulgar se cortó fácilmente. De hecho, si no hubiera sido tan cautelosa, probablemente estaría sangrando ahora mismo o se habría arrancado parte de la punta del pulgar. Nunca había visto una espada tan acilada. ¿Cómo diablos pudo acilarlo tan finamente y con tal filo? Me pregunto qué tan fuerte es. Pensó, pero Neji la sacó de sus pensamientos, quien todavía activaba periódicamente sus ojos y esperaba que el dueño del apartamento regresara. —Tenten, él va a regresar. Afirmó Neji con su Byakugan activo. Los ojos de Tenten se abrieron y se apresuró a poner la espada nuevamente en su funda, luego la devolvió a su escondite. Volvió a colocar el trozo de pared que ocultaba el compartimento secreto y luego ambos estudiantes salieron del apartamento. Puede que todavía no supieran cómo caminar por los árboles, pero aún podían saltar y caer buenas distancias sin sufrir ningún daño. Dejaron de correr cuando estaban a una buena distancia del apartamento. Ambos se miraron y Neji fue el primero en hablar. ¿Devolviste la espada justo donde la encontraste? —Sí, lo volví a poner en la capa negra donde estaba cuando abrimos el compartimento oculto. Respondió Tenten con un suspiro. Lo último que ambos querían era ser atrapados. Neji asintió y comenzaron a tomar caminos separados. No fue hasta que Neji se acercó al complejo Yuga que tuvo una idea. Si bien los pergaminos eran sospechosos, había algo más que había pasado por alto hasta que Tenten lo mencionó. Puedo entender que los pergaminos fueron puestos en escondites para evitar que los encontraran, pero ¿por qué había una capa negra? La capa debería haber estado en el armario. ¿Por qué alguien querría esconder una capa? Lamentablemente no tuvo respuesta. Naruto entró a su apartamento con precaución. Sabía que la chica de la tienda de armas había estado allí pero cuando se acercó lo suficiente a su apartamento, pudo sentir que alguien más estaba con ella. Solo tomó unos momentos identificar a la persona a partir de sus recuerdos de diferentes personas con las que había entrado en contacto. Era un chico Yuga de una de sus clases anteriores. Un miembro de la rama si no se equivocaba. Ahora sabía por qué sus escondites habían sido descubiertos tan fácilmente debido al Dojutsu que poseía el clan Yuga. Naruto todavía estaba paranoico, por lo que primero examinó todo el apartamento en busca de trampas antes de comenzar a buscar en todos sus escondites para ver si se habían llevado algo. Se sentó en una silla junto a la mesa de la cocina y dejó su espada sobre la mesa frente a él. No se habían llevado nada, pero podía decir que habían examinado los pergaminos en su escondite principal. Tuvo suerte de haberles colocado sellos para evitar que se abrieran, pero no pudo decir si uno o ambos intrusos habían estado interesados en los pergaminos. No habría sido bueno que los estudiantes de la academia encontraran Jutsu de agua copiados del Nidaime Okage, ya que él había copiado el Jutsu del pergamino principal que estaba en el escondite dentro de la montaña Okage con el Raijin. Usó esos pergaminos para aprender el Jutsu y así estar separado del pergamino robado en caso de que alguna vez se encontrara el escondite. A Naruto le costó creer que Yuga Neji hubiera aceptado ayudar a entrar a su apartamento. Debe haber tenido algún tipo de razón o curiosidad para venir aquí y no solo mirar todo mi apartamento sino también actuar como vigía. Creyó Naruto y se preguntó cuáles eran esas razones. No tomó a Neji como el tipo de persona que ayudaría a otro estudiante de la academia. El chico Yuga creía que todos estaban por debajo de él. Al mirar su espada, Naruto se encontró experimentando muchos sentimientos diferentes sobre los que normalmente habría tenido un estricto control. Se sentía bastante enojado, frustrado e incluso asustado. Al buscar en sus sentimientos, descubrió que no estaba enojado porque habían asaltado su apartamento o porque habían encontrado sus escondites. Estaba sintiendo estas emociones porque alguien le había hecho algo a su propiedad, su espada. Parecía que tenía más vínculo y estaba más apegado a la espada de lo que él mismo creía. Explicaría las imágenes que vio de la chica examinando su ninjato y que sabía que alguien más lo sostenía. La verdadera pregunta era qué haría ahora. No había manera de que dejara su espada en su apartamento o la pusiera en ningún otro lugar. Sabía que la chica, Tenten, creía que se llamaba, había intentado seguirlo varias veces, pero aparentemente su interés en la espada era tal que ahora traería a un Yuga para que la ayudara a acceder a ella. Naruto había sido cauteloso al usar su espada y quería usar otra por un periodo de tiempo, pero ahora estaba seguro de que no podía perder su espada de su vista o de su persona. Era su espada y sólo él la usaría y no otra persona. Sus compañeros de equipo ya sabían por su presentación que estaba interesado en el Kenjutsu, pero tendría que ocultarle sus propiedades especiales. Podría ser difícil en el caso del siempre observador Kabuto, pero no quería volver a separarse de su arte. Plagueis guardó silencio mientras su alumno pensaba en el arma creada. Le interesó ver que Naruto y la espada compartían algún tipo de vínculo y que el chico era bastante posesivo al respecto. Naruto no actuó así con ningún otro objeto, por lo que también debe deberse al proceso de forja o a los rituales involucrados en la creación de las espadas. Sintiendo la fuerza, Plagueis ya podía sentir que la espada adquiría un ligero aura del lado oscuro de la fuerza. Estaba interesado en ver qué pasaría con esto. Estúpidas misiones de Rango. Pensó Naruto enojado mientras su equipo regresaba a la Torre Okage después de pasar una parte del día limpiando un jardín. Naruto había aprendido lo malas que eran las misiones al agotar las mentes, pero era aún peor cuando las experimentaba de primera mano. Habían pasado varias semanas desde que Naruto se unió a su nuevo escuadrón y desde entonces no habían hecho nada más que entrenamiento en equipo, formaciones y misiones. Fue tremendamente aburrido, pero el equipo logró llevarse bien. Naruto nunca se había imaginado llevándose bien con ninguno de sus compañeros de equipo, sin importar con qué equipo estuviera emparejado y era irónico considerando que eran espías y él mismo había cometido numerosos crímenes contra la aldea. En realidad, todos eran culpables de traición, aunque nadie lo sabía ni tenía pruebas para condenarlos. Al trabajar en su equipo, Naruto había notado varias cosas sobre los genin de la aldea. No parecía haber mucha gente que realmente tomara a genin en serio. Ni los aldeanos ni siquiera los otros ninjas de mayor rango de la aldea. También parecía muy dependiente de la edad. Entre los 13 y los 16 años era el rango de genin que tenía más probabilidades de ser tomado en serio. Kabuto ya estaba al final de ese rango, mientras que Yorui lo había pasado y el propio Naruto aún no lo había alcanzado. Los genin que eran más jóvenes y mayores que el rango eran tomados menos en serio, ya que los genin más jóvenes eran vistos como físicamente más débiles y los genin mayores eran vistos como no muy competentes porque no podían progresar en el rango a Chunin. A Naruto le pareció interesante que la gente no viera a su equipo como competente o poderoso, especialmente cuando se trataba de Kabuto. El genin que llevaba gafas se acercaba al límite superior del rango de edad, pero nadie parecía tomar a Kabuto en serio. Por lo que Naruto sabía por los recuerdos robados, Kabuto estaba al menos al mismo nivel que su sensei, posiblemente más fuerte. Naruto se preguntó cómo un Honin-sensei no podía notar algo fuera de lo común en su propio equipo, pero supuso que se debía a que todo el equipo era espía y se encubría entre sí. Naruto estaba empezando a ver cómo el equipo había logrado pasar desapercibido durante tantos años. También estaba empezando a preguntarse si quería seguir alcanzando un rango más alto. Era bueno que lo subestimaran y todos parecían hacer eso para la mayoría de los genin. Los ninja Chunin pudieron acceder a la biblioteca ninja, pero dada la poca seguridad, podría entrar y obtener lo que quisiera. A los Chunin también se les restringió la entrada a ciertas secciones de la biblioteca a las que sólo se permitía ver a los Honin especiales y de rango superior. Naruto no sabía cuánto tiempo le tomaría a alcanzar el rango de Chunin o Honin especial así que tendría que pensar en ello. Plagueis tenía poco que decir sobre el asunto ya que quería que su alumno tomara estas decisiones y afirmó que si bien ambas opciones conducirían a resultados diferentes, en términos de rango y luchas para Naruto, lograrían los mismos objetivos de aprender más jutsu y técnicas. Naruto tendría que meditar sobre esta decisión en su tiempo libre. Habían pasado varias semanas desde que alguien quitó la vida de un genin en el pueblo. Durante ese tiempo, no se encontró ninguna información nueva ni siquiera un sospechoso. Tras excursiones sigilosas a la aldea durante varios momentos del día, Naruto descubrió que la seguridad en la aldea había disminuido hasta donde había estado varios meses antes. Naruto tomó esto como una señal para comenzar a seguir y observar a Mizuki. Lamentablemente, los registros ninja se guardaban en la biblioteca ninja de Konoha, a la que Naruto no tenía acceso, pero a la que algún día accedería, de una forma u otra. Por lo tanto, no tenía mucha información sobre Mizuki. Naruto ya sabía que el chunin estaba bajo investigación, pero nadie lo seguía ni siquiera lo vigilaba. Parecía que la aldea no estaba muy preocupada por las acciones sospechosas de Mizuki o simplemente no tenían la mano de obra para vigilarlo de cerca. Naruto estaba buscando en el apartamento del hombre mientras el chunin enseñaba en la academia pero no encontró nada de interés. Al igual que Rokuso Aoi, Mizuki tendía a preferir las armas a cualquier jutsu o al menos no tenía ningún pergamino de ninjutsu o genjutsu en su apartamento. Esto llevó a Naruto a preguntarse por qué Mizuki no estaba trabajando para aprender ninguna técnica de la biblioteca o al menos aprender a manipular la naturaleza. Parecía extraño que Mizuki no intentara aprender ningún jutsu ya que Naruto tenía la fuerte sensación de que el chunin estaba obsesionado con conseguir poder y prestigio en la aldea. ¿Por qué no empezaría a aprender todo lo que pudiera con su acceso a la biblioteca ninja? ¿Qué clase de persona está obsesionada con el poder, pero no aprovecha al máximo lo que tiene a su disposición? ¿Cuestionó Naruto mientras dejaba el apartamento de Mizuki tal como lo encontró? Fue Plagueis quien respondió como lo había visto muchas veces antes. Es el tipo de persona que no quiere trabajar por el poder o el prestigio. Quiere que le den cosas y que todo sea fácil. No trabajará por el poder y es narcisista, por lo que cree que es mejor que los demás y que debe destacarse por encima de los demás. Es posible que esté interesado en Orochimaru debido al poder y prestigio del hombre. Probablemente él quiera lo mismo y estaba pensando en cómo conseguirlo cuando aprendiste esos pensamientos de él. Si realmente está tan interesado en Orochimaru entonces debe tener alguna información sobre él. Aoi y Musumi no tenían mucha información y uno de ellos incluso era un espía del hombre. Mizuki es mayor que ambos y podría tener más conocimientos de los que ellos no saben nada. Aunque no sepan mucho, podría servirle para otras cosas sugirió Plagueis, pero no dio muchos detalles y quería que Naruto descubriera lo que podría estar insinuando. Naruto pensó en lo que su maestro había dicho mientras se alejaba del departamento de Mizuki y regresaba al suyo. Se aseguró de que nadie lo hubiera visto mientras se escondía por los callejones traseros del pueblo. ¿Para qué podría usarse Mizuki? Es profesor en la academia, pero no tiene acceso a nada que no le haya robado ya de allí. Veamos, tiene rango Chunin, y fue en ese momento que Naruto se dio cuenta de lo que estaba pensando su sensei. Umi no Iruka caminó hasta el apartamento de Mizuki y tocó el timbre. Mizuki caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Su rostro se oscureció al ver a su viejo amigo y antes de abrir la puerta para ver qué quería Iruka, tuvo que ponerse la fachada que había estado usando durante años. ¿Qué está haciendo él aquí? Ya lo veo bastante en la academia tal como está. Pensó Mizuki con algo de enojo. Iruka, ¿qué estás haciendo aquí? Mizuki preguntó con una sonrisa y un tono tan agradable como pudo fingir. Pensé que podríamos repasar los apuntes de clase y la tarea. Afirmó Iruka con una sonrisa y un tono igualmente falsos. Ya los repasamos para el resto de la semana. Dijo Mizuki mientras estaba un poco desconcertado. Iruka vaciló solo por un segundo antes de decir. Me refiero a la próxima semana. Mizuki se estremeció ante esto, pero no lo encontró tan extraño. A Iruka le gustaba mantenerse al día con todo el trabajo de clase y a menudo le pedía su opinión sobre lo que estaban enseñando a los estudiantes. A Mizuki le importaba un comino pero tenía que mantener las apariencias, así que invitó a Iruka a entrar a su apartamento. Iruka ya sabía dónde estaba todo y caminó hacia la mesa del comedor en la cocina. Mizuki se acercó y por un momento lo encontró extraño ya que se habían sentado en la sala de estar la última vez que Iruka había venido, pero no pensó mucho en eso en ese momento. Iruka estaba a punto de abrir los pergaminos que trajo consigo, cuando preguntó. ¿Tienes té? Y la pregunta hizo que Mizuki volviera a temblar. Claro, iré a buscarnos un poco. Dijo Mizuki con una voz enfermiza y dulce. Iruka no desenrolló ninguno de los pergaminos, sino que se levantó y caminó hacia Mizuki. ¿Qué tipo de té tienes? Preguntó Iruka mientras su rostro se oscurecía ligeramente y realizaba un solo sello. Lo sabes perfectamente, pero Mizuki nunca tuvo la oportunidad de terminar cuando la mano brillante de chakra de Iruka entró en contacto con su hombro. Mizuki inmediatamente sintió que sus fuerzas lo abandonaban y antes de que pudiera atacar o hacer algo, ya se había desplomado de rodillas. ¿Qué demonios? ¿Está drenándome chakra? Pensó Mizuki mientras miraba al amigo que siempre le disgustó y se preguntaba por qué estaba haciendo esto. Intentó alcanzar un kuna y o romper el contacto con la mano de Iruka pero fue inútil. Sus reservas de chakra siempre habían sido bajas y era una de las razones por las que no había pasado mucho tiempo aprendiendo ninjutsu. A medida que más chakra abandonaba su cuerpo, su mano que había logrado alcanzar un kuna y se aflojó y el arma de metal cayó al suelo. Su visión estaba nadando y su cuerpo se sentía completamente inútil. Los ojos de Mizuki comenzaron a cerrarse y se desplomó completamente inconsciente en el suelo. Iruka sonrió levemente y quedó envuelto en humo cuando se soltó el enje y reveló a Naruto con su capa negra. Naruto sabía que no debía intentar hacer trucos mentales con Kabuto, pero resultó que Yoroi era bastante susceptible a ellos y no fue difícil engañarlo para que le diera a Naruto su técnica de drenaje de chakra. Naruto negoció por un jutsu de agua de bajo nivel solo para hacerle pensar que había sido un trato justo. También añadió que sería una buena idea no contarle a nadie sobre el intercambio. La técnica resultó ser muy útil y esta fue la primera oportunidad que tuvo de probarla contra alguien. Moviéndose rápidamente, Naruto arrastró a Mizuki fuera de la cocina y hacia la sala de estar. Ató al hombre y luego puso su mano sobre la cabeza del chunin. Activando su técnica drenaje, comenzó a buscar en la mente del chunin la información que buscaba y cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Naruto examinó los recuerdos para encontrar muchas cosas que le resultaban extrañas. Descubrió que Mizuki estaba celosa de Iruka desde que eran niños. Mizuki era amado por una mujer por la que Iruka sentía algo, pero él mismo no sentía nada por ella y solo usó su relación para lastimar a Iruka. Durante una misión, Mizuki había eliminado a un compañero de equipo que resultó herido para no frenar al resto y completar la misión y esa era la razón por la que estaba siendo investigado. Justo después de ese recuerdo, fue cuando encontró lo que buscaba. Mizuki realmente se había encontrado con Orochimaru. Habían hablado y Orochimaru le había dado algo a Mizuki. Era un trozo de papel con algún tipo de fórmula y una imagen que aparentemente le daría poder. Una vez que encontró los recuerdos de Orochimaru, buscó cualquier otra cosa relacionada con la serpiente Sanin. Le tomó un poco de investigación pero encontró pequeños fragmentos de información. Mizuki había idolatrado a Orochimaru y quería tanto poder del hombre como pudiera obtener. Todavía estaba averiguando que era exactamente el trozo de papel que le dieron y tanto Naruto como Plagueis estaban bastante interesados en él. También se enteraron de que Mizuki planeaba tomar un pergamino de locaje para entregárselo a Orochimaru para obtener más poder. El Chunin aún tenía que descubrir cómo tomar el pergamino, pero había estado trabajando para descubrir dónde estaba exactamente en la torre de locaje y cómo estaba custodiado. Más allá de eso, Mizuki tenía poca información sobre Orochimaru. Apenas sabía por qué el Sanin serpiente había abandonado la aldea en primer lugar e incluso creía que el hombre había sido acusado injustamente y excluido de la aldea. Tanto Naruto como Plagueis estaban interesados principalmente en el trozo de papel y el pergamino de los sellos. Mizuki ya no tenía la hoja de papel que tenía una fórmula y una imagen, pero se había hecho un tatuaje en el brazo que tenía toda la información, luego destruyó el papel. También descubrieron en la mente de Mizuki que el pergamino que pensaba tomar contenía todos los jutsu prohibidos en la aldea y ahora sabían su existencia y su ubicación general, pero no tenían información sobre qué trampas podrían estar protegiéndolo. Naruto había terminado con su búsqueda en la mente de Mizuki y se aseguró de destruir todos los recuerdos del hombre. Solo quería saber algo de información sobre Orochimaru pero había obtenido mucho más de lo que buscaba originalmente. Se dio cuenta de que su maestro quería el pergamino y la información del tatuaje además de los otros planes que tenían. Sin embargo, Naruto no se detuvo a pensar mucho. Ahora tenía más cosas que lograr en la misma cantidad de tiempo. Fue a uno de los pergaminos que había traído consigo y copió toda la información que acababa de tomar sobre la fórmula y la imagen que estaban en el papel que Orochimaru le había dado a Mizuki. No sabía lo que significaba todo eso y Mizuki tampoco, pero sería algo que resolvería en el futuro. Una vez hecho esto, Naruto volvió a su plan original. Recogió los pergaminos y salió del apartamento. Mizuki estaría inconsciente por algún tiempo ya que tenía un caso grave de agotamiento de chakra. Mizuki subió la larga escalera hasta la biblioteca ninja de Konoha. Mostró su identificación ninja al guardia en la puerta de la biblioteca y se le permitió entrar al edificio. El Naruto disfrazado se dio cuenta instantáneamente de la cámara e incluso de los bibliotecarios ninja que lo estaban mirando. Puede que Mizuki esté bajo investigación, pero no se le prohibió estar en la biblioteca y tenía acceso a ella debido a su rango. Desafortunadamente, como no era un honin o honin especial, solo tenía acceso limitado a los recursos presentes allí. Tanto él como Plagueis miraron los libros y pergaminos en las paredes y clasificaron aquellos que les interesaban más. Tenían tiempo limitado y no podrían ver todo lo que había en la biblioteca. Mizuki solo estaría inconsciente por un día más o menos, pero como era fin de semana, nadie vendría de buscarlo, al menos Naruto esperaba que nadie lo hiciera. Mizuki no tenía mucha gente que normalmente viniera de verlo y, aparte de posiblemente Iruka, pocas personas con las que socializaba. Con un breve debate mental, tanto Plagueis como Naruto decidieron qué información sería más útil para copiar y aprender en el tiempo que tenían. Un momento después, Naruto comenzó a mirar los pergaminos sobre el chakra de la naturaleza y la manipulación. Rápidamente copió la información en los pergaminos que trajo consigo. Habían acordado ver todos los Jutsu que pudieran, pero Plagueis quería mirar más en el área de Fuinjutsu de la biblioteca que no era tocada por casi todos los que entraban allí. Naruto cuestionó el razonamiento pero no le dijo nada a Plagueis ya que su maestro sabía lo que estaba haciendo y Naruto confiaba en su juicio. La biblioteca también tenía información sobre los ninjas de la aldea pero no querían llamar demasiado la atención, así que se mantuvieron alejados de esa sección. Naruto pasó varias horas disfrazado de Mizuki y sentado en una de las mesas de la biblioteca mientras copiaba y memorizaba la información que leía en los pergaminos y libros que miraba. También encontró lo que su maestro estaba buscando en la sección de Fuinjutsu, que eran sellos relacionados con la seguridad. Después de que irrumpieron en el apartamento de Naruto, Plagueis decidió que el escondite en la montaña Okage necesitaba aumentar su seguridad para evitar que alguien encontrara los artículos robados que habían escondido allí y obtuviera acceso a él. Los Sith tenían runas que eran parte de la magia Sith y consistían en una serie de símbolos que podían colocarse en superficies para producir diversos efectos de la fuerza. Plagueis estaba interesado en ver qué podía hacer el Fuinjutsu Ninja en comparación con las runas Sith. Había estado bastante interesado después de examinar los sellos de almacenamiento y sellar su holocrón en uno en el brazo de su estudiante. Por lo que encontró Naruto, el Fuinjutsu era más fácil de aplicar ya que las runas Sith tenían que grabarse o tallarse en una superficie, mientras que el Fuinjutsu era una combinación de tinta y sangre que se podía aplicar mucho más fácil y rápido. Parecía que cada estilo también tenía sus propias ventajas y desventajas. Fuinjutsu podría usarse para sellar un área y barreras, mientras que las runas Sith podrían usarse para hacer que las personas pasen por alto o para ocultar mejor un área, así como para proteger una superficie de daños. Plagueis creía que la mejor seguridad que se podía proporcionar era una combinación de ambos estilos y había esperado agregar runas Sith al escondite hasta que aprendió todo lo que el Fuinjutsu era capaz de hacer. Las runas Sith fueron una de las razones por las que las habitaciones privadas de Plagueis habían sobrevivido a la explosión del reactor después de que su aprendiz lo eliminara hace tantos años. De lo contrario, su holocrón y otros elementos habrían sido destruidos en la explosión. Naruto aún tenía bastante trabajo por terminar cuando salió de la biblioteca ninja cuando cerró esa misma tarde. Todavía tenía que descubrir cómo tomar el pergamino de los sellos sin ser atrapado, ya que tenía menos información sobre su ubicación que cuando tomó el Raijin y el pergamino dejado por el Nigaime. Tengo que memorizar las patrullas y descubrir cuándo es mejor infiltrarme nuevamente en la torre Okage. Pensó Naruto con un suspiro de cansancio mientras había estado mirando y copiando pergaminos y libros durante horas. No planeaba infiltrarse a tan noche ya que había demasiadas posibilidades de cometer un error porque estaba muy cansado. Mizuki solo permanecería inconsciente por menos de un día, por lo que tendría que drenar más chakra del Chunin por la mañana para asegurarse de no despertarse. El Chunin todavía era parte del plan general y necesitaba que permaneciera en su departamento hasta que todo terminara. Más tarde esa noche, el cielo estaba oscuro y las estrellas estaban afuera, pero la atención de Naruto estaba en otra parte. Sentado en un mirador en un árbol que crecía a un lado del monumento a Okage, Naruto miró a través de sus gafas y monitoreó la actividad dentro y alrededor del monumento a Okage, que incluía la torre de Okage y los edificios adyacentes. Su capacidad de detección de vida tenía suficiente alcance como para poder sentir a todos los que estaban dentro del edificio desde donde estaba y observaba las patrullas ninja en el exterior. Todavía estaba cansado pero estaba haciendo todo lo posible por concentrarse en lo que estaba sucediendo debajo de él. Tanto el maestro como el estudiante estaban muy interesados en descubrir y aprender qué había en el pergamino, ya que ni siquiera Mizuki sabía nada de lo que contenía, sólo qué tipo de técnica supuestamente contenía. Kinjutsu era algo que a Plagueis le interesaba mucho ya que parecían ser el lado más oscuro de las técnicas de chakra y estaba interesado en ver qué implicaban estas técnicas y qué podían hacer con ellas. Si bien lo más probable es que nunca pueda usar chakra, su alumno podría usar las técnicas en su nombre y para su beneficio. Otra patrulla atravesó el área e hizo un barrido del exterior del edificio mientras los ninjas dentro del edificio caminaban por los pasillos. Naruto tomó otra nota de ello y de la hora en que ocurrió. Los ninjas de Konoha son bastante puntuales cuando se trata de patrullar, pero al mismo tiempo son muy predecibles y complacientes. Pensó Naruto sabiendo que aunque planeaba robar el pergamino la noche siguiente, las patrullas seguirían el mismo horario, posiblemente durante el resto de la semana. Además de vigilar las patrullas, Naruto también buscó cualquier espacio donde patrullaran y miró por todo el exterior de los edificios. Si algo salía mal, sabría cuál es el mejor lugar para esconderse y escapar. Su mente divagó hacia las otras tareas que tenía que hacer la próxima semana. Naruto planeaba pasar una buena parte de la semana siguiente aprendiendo y agregando todos los sellos que encontró y las runas si tal escondite e incluso algunas a su apartamento. No había subestimado a los ninjas de la aldea pero parecía que había subestimado la curiosidad de sus antiguos compañeros. Ahora tenía que lidiar con un Gyakugan, lo cual sería difícil ya que no podía sentir que el Dojutsu lo estaba observando. Era un problema que no podía resolverse por completo. Mientras buscaba el Fuinjutsu en la biblioteca, Naruto encontró un par que podría usarse para ocultar un área del Dojutsu, pero no podía esconderse si alguien lo veía yendo a sus escondites secretos en su departamento o a su escondite en el montaña Okage. No tengo nada que pueda impedir que esos ojos me vean cuando quieran, y ni siquiera puedo darme cuenta de que me están observando. Pensó Naruto con el ceño fruncido, ya que podría obstaculizar sus planes si lo atrapaban o incluso si alguien lo veía haciendo algo ilegal o sospechoso. Todo empezó con su espada y ahora quería asegurarse de que nadie descubriera nada más sobre él o sus actividades en la aldea. La noche siguiente, Naruto se dirigió a la torre Okage. Había pasado el día planificando todo y haría que Mizuki asumiera la mayor parte de la culpa por el robo, tal como lo había hecho Rokuso Aoi. A Mizuki le habían drenado el chakra nuevamente, no todo su chakra, pero sí lo suficiente como para mantenerlo inconsciente por el resto del día y la mayor parte de la noche. Naruto se deslizó silenciosamente por la aldea y se preguntó cuántas veces más tendría que hacer algo como esto. Apenas había salido de la academia y ya cometía traición con regularidad. No le importaba nada el pueblo, al menos eso se decía a sí mismo, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría salirse con la suya sin que alguien comenzara de darse cuenta o sin cometer un error. Parecía que cada vez que tenía estas actividades, conducía a que se revelara o descubriera algo más en la aldea. Naruto había estado espiando a los examinados Chunin y descubrió sobre el pergamino de Raijinin y Gaime, eliminando a un genin para tomar su lugar en un equipo, lo llevó a aprender sobre los espías de Orochimaru en la aldea y algunas de las actividades de la serpiente Senin, y ahora mientras intentaba encontrar información sobre Orochimaru de Mizuki, le llevó a conocer el pergamino de los sellos y la misteriosa fórmula e imagen. Esto brindó oportunidades, pero también amenazó con que lo atraparan o lo descubrieran. ¿Cuándo podría finalmente dejar que las cosas se calmaran antes de que lo atraparan? Esto no es en lo que debería estar pensando. Naruto se reprendió a sí mismo mientras se concentraba nuevamente en la tarea que tenía entre manos. Tendré que permanecer oculto por un largo tiempo después de esto y no hacer nada más dentro del pueblo. Pensó que fuera del pueblo era un asunto completamente diferente. Naruto finalmente se puso un enje de Mizuki y entró en la torre Okage a través de una de las ventanas en el segundo piso del edificio. Terminó en una sala de registros. Cerrando los ojos, buscó las señales de vida de las personas en el edificio y descubrió que estaban exactamente donde habían estado el día anterior. Al mirar su reloj, supo que tenía unos 10 minutos hasta que pasara otra patrulla y los guardias dentro de la torre tuvieran un horario ligeramente diferente. Moviéndose sigilosamente por los pasillos, Naruto buscó trampas, cámaras, y ahora que sabía qué buscar, también buscó sellos de seguridad de Fuinjutsu. Por lo que Mizuki sabía, el pergamino desellado se guardaba en un área especial a la que los ninjas sólo podían acceder con el permiso del Okage. La única persona por la que Naruto realmente tenía que preocuparse era el Sandaime, ya que vivía en la torre Okage y dormía cerca de la habitación a la que se dirigía Naruto. Cuando estaba robando el Raijin, Naruto no se preocupó mucho ya que esa espada se había guardado en un piso diferente, por lo que no fue un gran problema. Ahora, sin embargo, estaría mucho más cerca del Okage de lo que había planeado y parecía que el Sandaime estaba despierto hasta tarde tratando de terminar su papeleo. Eso tampoco había sido un problema la última vez que estuvo en el edificio, pero Naruto también había mejorado en la supresión de su chakra y el sigilo en general. También estaba bajo un enje y escondía su olor. No estaba seguro de que también podría dejar atrás a los ninjas si lo atrapaban, pero tenía un plan si algo salía mal. Subiendo una escalera y esperando a que pasara un guardia Chunin, Naruto avanzó por un nuevo pasillo y llegó a la habitación que quería. Comprobando lo mejor que pudo Fuinjutsu, no encontró nada y usó la fuerza para detectar si la puerta tenía una trampa explosiva. No fue así que forzó la cerradura y abrió la puerta, entró silenciosamente a la habitación. Moviéndose en la oscuridad, Naruto miró a través de la habitación y maldijo. Estas malditas habitaciones enteras están llenas de pergaminos. Pensó y le dieron ganas de gritar de frustración. No tenía idea de qué más había en la habitación, sólo el pergaminó de los sellos, y si lo hubiera sabido, se habría preparado mejor. Mizuki tampoco sabía cómo era el pergaminó de los sellos y era el único que buscaba. Lo único que el Chunin sabía era que era un pergaminó realmente grande. Esa información ya no es relevante. Pensó un Naruto agitado mientras examinaba varios estantes de grandes pergaminos. Ninguno de ellos fue siquiera etiquetado. Enojado y frustrado, Naruto comenzó a buscar frenéticamente lo que buscaba. Quería un pergamino específico y no estaba dispuesto a empezar a guardar cada pergamino que pudiera encontrar en sus bolsillos porque no tenía idea de lo que había en ellos y no tenía tiempo para averiguarlo. Sus bolsillos tampoco eran tan grandes. Naruto ignoró varios estantes de pergaminos más pequeños, que estaban a su alcance, fuera de su mente y se centró sólo en los pergaminos grandes. Sabía que el pergaminó de los sellos contenía todos los jutsu prohibidos de la aldea, por lo que abrió parcialmente y miró casi todos los pergaminos en los estantes hasta que vio algo que era prometedor. Jutsu clon de sombra. Kinjutsu de rango B. Este jutsu tiene prohibido, y dejó de leer esa entrada para mirar la siguiente. El siguiente jutsu también fue etiquetado como kinjutsu, así que agarró el pergaminó y corrió hacia la puerta de la habitación mientras se ponía la correa del pergaminó sobre su hombro. Nunca se dio cuenta de que tan pronto como sacó el pergaminó grande del estante, se activó una matriz de sellado. Naruto salió de la habitación y comprobó si había señales de vida mientras miraba su reloj. Demonios, me tomó demasiado tiempo, y se detuvo al sentir a un ninja detrás de él y subiendo las escaleras delante de él. ¿Me tropecé con algo? Pensó antes de mirar hacia atrás para ver a un okage con el ceño fruncido. Volviéndose hacia donde se dirigía antes de detenerse, Naruto vio a dos chunin salir por la puerta de la escalera y dos ambu corriendo por el pasillo. Demonios. Es hora del plan de fuga. Naruto pensó mientras corría hacia los cuatro ninjas que tenía delante. No había manera de que cargara contra el okage y vio como el ninja se tensaba y buscaba armas. Sin embargo, en lugar de luchar contra ellos, Naruto se estrelló contra una puerta cercana y entró por la fuerza en la habitación aleatoria. Se detuvo tan pronto como entró y comenzó a hacer frenéticamente sellos manuales para un jutsu en el que solo había logrado practicar. Sin embargo, su práctica era a una escala mucho menor y en la bañera de su baño. Podía sentir a los ninja convergiendo en la habitación mientras dos de ellos corrían para salir del edificio para asegurarse de que no saltara por la ventana de la habitación y escapara. Solo tomó unos segundos, pero Naruto estaba estresado y sentía como si sus sellos estuvieran tardando una eternidad. Finalmente completó el ninjutsu y dijo con la voz de Mizuki liberación de agua, o la explosiva que choca con agua y arrojó agua por su boca que llenó la habitación. El ninja se detuvo en la puerta por la que se topó el intruso cuando el agua comenzó a salir por el pequeño espacio en la parte inferior de la puerta. Un momento después, la puerta se abrió de golpe y un torrente de agua inundó el pasillo. El sandaime sintió que el jutsu se acumulaba y ya había realizado sellos manuales para crear un muro de tierra que usó para detener y desviar la mayor parte del agua lejos de su ninja. Los sambu que estaban afuera probablemente detendrían al intruso que el sandaime reconoció como un chunin llamado Mizuki. Solo conocía al hombre debido a las recientes circunstancias sospechosas en su reciente misión e Iriki lo estaba investigando. El agua destruyó una ventana de la torre Okage y salió a borbotones de la torre mientras se llevaba a Naruto consigo. Naruto pasó por más sellos para crear un clon de agua de Mizuki con el pergamino atado a su espalda pero sin un chaleco ninja. Luego, Naruto metió la mano en su bolsa ninja para recuperar un pergamino y lo desenredó mientras aterrizaba en el suelo. Liberó el contenido al clon de agua que atrapó el chaleco ninja y se lo puso mientras corría hacia el apartamento de la verdadera Mizuki. El ambu llegó un momento después para perseguir al clon y no vio al Naruto disfrazado ya que ya se había hundido en el agua estancada para esconderse. Esperaría porque podía sentir que muchos otros ninjas se dirigían hacia la torre de Okage y sin duda serían enviados a seguir al intruso, lo que le daría una oportunidad para escapar. El clon de agua corrió a través de la aldea en una carrera de obstáculos para los dos ambu que lo seguían. El jutsu del clon de agua tenía una décima parte del chakra original y tenía poca inteligencia, pero aún podía moverse rápido. Los ambu estaban empezando a alcanzarlos, pero el clon se movió por la aldea con facilidad mientras ellos eran frenados tratando de aprehenderlo y recuperar el pergamino sin dañarlo. Para cuando el clon llegó al edificio de apartamentos y atravesó la entrada principal, los ambu estaban casi encima y ya habían lanzado varios proyectiles para detener al ladrón. El clon subió las escaleras hasta el apartamento de Mizuki y corrió dentro del apartamento mientras cerraba la puerta detrás de ella. Luego, el clon se quitó el chaleco, lo arrojó sobre la cama del dormitorio y entró al baño conectado. Sin molestarse en cerrar la puerta detrás de ella, el clon entró en la bañera y finalizó la técnica, convirtiéndose nuevamente en agua que comenzó a fluir por el desagüe. Un momento después, los ambu irrumpieron en el apartamento y encontraron a Mizuki inconsciente en el suelo. Se detuvieron el tiempo suficiente al encontrar al ladrón que cuando llegaron al baño del apartamento para buscar el pergamino, la bañera ya estaba vacía. Oficina de Okage. ¿Qué quieres decir con que no encontraste el pergamino? Exigió el Okage a un grupo de susambú. Solo había pasado media hora desde el robo y ahora sus ninjas le decían que a pesar de detener al ladrón, no pudieron localizar el pergamino robado. Perseguimos a Chun y Mizuki hasta su apartamento. Lo encontramos inconsciente por falta de chakra, pero el pergamino había desaparecido. No lo dejó caer camino al edificio porque lo tenía mientras lo perseguíamos y estamos buscando por todo el lugar. Edificio de apartamentos y sus alrededores para cualquier persona sospechosa o en cualquier lugar donde el pergamino pueda estar escondido. Respondió Cuervo de las Fuerzas Ambu. No puedo creer esto. Pensó un santaime frustrado mientras se frotaba el costado de la cara y la frente. ¿Dónde está ahora? Exigió el santaime y fue Crow quien respondió. Lo llevamos directamente al interrogatorio. ¿Había pruebas de que alguien más estuviera involucrado? Preguntó el santaime. Los equipos de rastreo no encontraron ningún otro olor en la torre o en el apartamento, pero rastrearon el rastro de Mizuki desde la torre hasta el apartamento. Sabemos que él fue quien tomó el pergamino, pero no estamos seguros de si estaba trabajando con otra persona o actuó solo. Respondió Cuervo. El santaime asintió ante la respuesta y pensó en la situación. Un chunin logró entrar a la torre y tomar el pergamino prohibido. Pensó y luego continuó. Luego usó al menos un jutsu de agua de rango B para crear una distracción que lo ayudara a escapar, pero su archivo dice que no conoce ningún jutsu de agua, no tiene afinidad con el agua ni sabe nada superior. Ninjutsu de bajo rango para el caso. Entonces, usó la mayor parte de su chakra para escapar y logró regresar a su apartamento antes de desmayarse por agotamiento del chakra, pero eso no explica dónde está el pergamino. Quizás Ibuki y Inoichi tengan más suerte. Pensó con cierta esperanza. El robo del pergamino del sellado no fue un asunto fácil ya que ese pergamino era increíblemente poderoso y contenía el jutsu más peligroso de la aldea. Esperaba que el departamento de interrogatorios descubriera por qué lo hizo el chunin y dónde estaba el pergamino. Era probable que el chunin estuviera trabajando con alguien y que la aldea estuviera actualmente cerrada para evitar que alguien entrara o saliera. El sandaime solo tuvo que esperar 10 o 15 minutos antes de que Inoichi entrara a la habitación para dar su infieme. No pudimos obtener nada de chunin Mizuki, sandaime-sama. Inoichi declaró con un poco de vergüenza en su voz pero manteniendo contacto visual con el sandaime. ¿Se quitó la vida? Preguntó el sandaime ya que eso era común para los prisioneros que podrían tener información o no querer pasar por torturas e interrogatorios. No, sandaime-sama. Está perfectamente sano además del agotamiento del chakra pero, no tiene recuerdos. Declaró Inoichi seriamente y sabía que el sandaime entendería lo que le estaba diciendo. Entonces sucedió de nuevo. Algo más fue robado y todavía no tenemos ninguna pista sobre quién lo está haciendo, y otro ninja de Konoha tuvo alguna participación en el robo o fue incriminado pensó el sandaime y suspiró profundamente después de que su ninja salió de su oficina. ¿Cómo es que alguien puede seguir saliéndose con la suya en una aldea llena de ninjas? Naruto se sentó en la cama de su apartamento y miró al techo. Ya había dejado el pergamino en el escondite y poco a poco se estaba calmando por la adrenalina que había estado fluyendo a través de él por sus actividades más temprano en la noche. Casi me atrapan esta noche. Era el pensamiento que seguía pasando por su mente. Había hecho un plan en caso de que lo atraparan y había funcionado perfectamente, pero ese no era exactamente el punto. Naruto estaba más preocupado de que se le acabara la suerte. Era cierto que tanto él como Plagueis querían el pergamino y después de eliminar los recuerdos de Mizuki presentaba una oportunidad perfecta. Posiblemente podría haber esperado o haber hecho un plan diferente, pero siguió adelante y eso fue lo que casi lo atrapa. A pesar de que la situación había terminado, todavía tenía muchas cosas que hacer y muchos problemas diferentes a los que debía prestar atención. Había que asegurar el escondite y hacerlo casi impenetrable para la gente y el Dojutsu. Tomaría algún tiempo asegurarse de que el área fuera segura, ya que ahora contenía tres elementos que había tomado de la aldea y en cualquier momento, si un Yuga usaba su Dojutsu o una persona entraba al área detrás de las caras de los Ukage. Encontrarían evidencia de que alguien vivía allí y los artículos robados. Naruto estaba bastante estresado por eso. Técnicamente podía ser atrapado en cualquier momento y ya tenía varias personas siguiéndolo por un asunto no relacionado, pero tenía que asegurarse de que no encontraran nada que fuera incriminatorio. Sabía que tal vez la estudiante podría ser comprada, pero no estaba seguro acerca de los Yuga. Tenía que asegurarse de que no lo siguieran o, si lo hacían, de que no revelara el escondite ni cualquier otra cosa que pudiera generar preguntas. Tal como estaban las cosas, ahora esperaba pasar más tiempo fuera de la aldea en misiones y menos tiempo cerca de los objetos que había robado y dentro de la aldea que no le gustaban. ¡Suscríbete!